...a esta jornada hospital innovador Virgen del Rocío, un evento organizado por nuestro periódico Redacción Médica que asienta más si cabe la vocación de nuestra cabecera por ofrecer espacios de debate y reflexión centrados además en los principales hospitales de nuestro Sistema Nacional de Salud. El objetivo de jornadas como la de hoy es poner en valor y difundir las principales acciones innovadoras, terapéuticas, logísticas de organización, formativas también, llevadas a cabo en estos centros hospitalarios españoles. Un foro de conocimiento y debate que pone hoy la mirada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, y donde se va a hablar de la innovación que llega a los pacientes, a los profesionales de la innovación más pragmática. Y es que este hospital ha demostrado, no en pocas ocasiones además, su capacidad para innovar, para adaptarse además al contexto, por ejemplo, con la definición de un índice pionero para determinar el pronóstico de los pacientes con COVID-19 en urgencias o la creación de una consulta del COVID persistente, tan comentado en las últimas semanas. Y si salimos de la pandemia, con avances como aquella intervención en la que participaron más de 40 profesionales para operar por primera vez en España a unos niños con unos tumores abdominales raros. O el algoritmo, basado en datos clínicos y genéticos, que predice el riesgo de encefalopatía en pacientes con cirrosis, por hablar de una de las últimas innovaciones que hemos conocido. Pero es que además este centro hospitalario sevillano atrae a los futuros médicos, en concreto es uno de los cuatro más elegidos en la actual convocatoria de los médicos internos residentes. Logros, avances, ejemplos de cómo hacer las cosas y hacerlas bien, que tienen unos protagonistas con los que podemos contar hoy, aquí gracias también al auspicio de estas jornadas por la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, que ostenta ya una larga trayectoria mejorando por la especialización de los directivos y también la innovación y el correcto funcionamiento al final de nuestro sistema sanitario. El acto que hoy celebramos se localiza en la sede de redacción médica, en nuestro plató aquí en Madrid, algo que me da pie agradecer a todos los asistentes que han venido desde Sevilla y del hospital para que nos puedan acompañar presencialmente. Por supuesto, que nos acompañen hoy presencialmente no significa que nuestro periódico no cumpla con todas las normas sanitarias y higiénicas de aforo para contener esta pandemia del COVID-19. A lo largo de esta mañana, cuestiones tan esenciales para que los hospitales miren al futuro, como la innovación en la medicina intensiva, en los entornos sociosanitarios, las terapias CAR-T o los servicios de urgencias como agentes de cambio tendrán cabida, entre otras muchas ponencias, durante, como les digo, toda esta mañana. Un foro que cuenta con la colaboración de Irliki, de Boring Ingelheim, de Carburos Médica y de Sanofi, a quien les agradecemos su apoyo. Gracias a ellos también podemos estar hoy aquí. Así que vamos a dar paso, no les entretengo más a la inauguración de esta jornada de Hospital Innovador Virgen del Rocío y para ello, en primer lugar, cedo la palabra a José María Pino, presidente de nuestra empresa Editora Sanitaria 2000. Bueno, buenos días, querido gerente del hospital Virgen del Rocío Sevilla, queridos directivos del hospital que hoy estáis aquí, gracias por venir. Bueno, pues, Juanma ya lo ha dicho, nosotros, después de este periodo de pandemia, donde lo hemos pasado todos muy mal, los profesionales, los directivos, la administración, todo es muy mal, pues hay que reconocer que el papel de los hospitales, sobre todo en la primera época que fue la más dura, fue absolutamente importantísimo. Y los directivos del hospital, bueno, pues sufrieron en sus carnes eso que vivimos todos, que era que no había camas, que no había oxígeno, que no había tal, que había, a lo mejor, tres mil ingresos en un día, es decir, todo eso que realmente marcó una época. Nosotros, cuando iniciamos este ciclo, pues la idea era, primero, aprovechar un poquito que cada hospital, o todos los hospitales que pudiéramos y que vamos a ir pasando por aquí, pues nos dieran un poco, bueno, pues cómo lo habían pasado, cómo lo habían resuelto, qué es lo que habían hecho y, sobre todo, darles cabida a que nos cuenten qué es lo que van a hacer, qué es lo que han aprendido y cuál es el futuro de cada hospital. Por tanto, este es el motivo de este ciclo, por eso estamos aquí y, como no podía ser de otra forma, uno de los primeros que tenía que ser el que venir aquí es el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Primero, porque es un icono dentro de la sanidad andaluza, de la sanidad española y, cómo no, porque, y lo voy a decir públicamente, el sugerente es muy amigo mío, compañero de mus durante muchos años. Yo le he hecho mucho de menos porque desde que fue a Sevilla ya no juego al mus y, además, pierdo, lo cual significa que el bueno de la pareja era él. En fin, pero, dicho eso, Manolo, perdón que le llamen Manolo porque lo es así, muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, por acercarse toda la directiva a este plató, que toda España pueda conocer, todos los lectores, todos los profesionales sanitarios, toda la sanidad general pueda conocer lo que están haciendo, lo que van a hacer y esta es la idea de esta gala. Yo no tengo nada más, mucho más que decir, podría decir muchas más cosas, pero no interesantes. Por lo tanto, le cedo la palabra, como corresponde, pues, a los artífices, a los protagonistas de hoy, que son el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, como no, y, por supuesto, a Sedisa. Gracias también por auspiciar. Y no quería acabar de hablar sin dar las gracias, que ya se las ha dado Juan Manuel, pues, a los patrocinadores, que son Air Liqui, Carburos Metálicos, Böhringer, Ingelheim y Sanofi. Lo miro porque siempre se me olvida alguno y digo, lo voy a mirar, porque si no, me meto la pata. Por lo tanto, muchas gracias al Hospital Virgen de Sevilla, a todos los equipos directivos, a los patrocinadores, a todos los que están siguiéndonos aquí en la sala al lado y a todos los que nos están siguiendo por streaming, que esto, pues, aunque parezca mentira, lo ve muchísima gente y de lo cual estamos contentísimos de que todo el mundo pueda conocer lo que se hace en nuestros grandes hospitales y en la sanidad española. Muchas gracias. Bien, pues, por continuar con la inauguración, cedemos la palabra, precisamente, a Manuel Molina, gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Muchas gracias, muchas gracias, José María. Por supuesto, yo soy Manolo, todo el mundo me conoce como Manolo, por lo tanto, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, a la redacción médica, gracias también a los que colaboran para que esto se pueda desarrollar con total normalidad. Y, bueno, para mí, desde luego, ha sido un cambio muy importante desde que dejé de jugar al mus con José María y me fui a Sevilla, el poner al frente de un gran, magnífico hospital que, desde luego, pues, por su tamaño y por su actividad, desde luego, yo creo que está dentro de los primeros de España. Sí quería solamente, aparte del agradecimiento, dar unas pequeñas pinceladas, porque yo creo que lo más interesante, pues, bueno, es la participación de todo el equipo y los profesionales que van a estar durante esta mañana acompañándonos. Y decir que, bueno, este hospital tiene una población asignada, como todos los hospitales, que es una población de referencia de unos 560.000 habitantes y tiene un total de 9.454 profesionales. O sea, estamos cerca de los 10.000 profesionales directos, pero, bueno, luego con los indirectos estamos en torno a 12.000 profesionales en el Hospital Universitario Virgen de Rocío. Y un presupuesto que supera, está en torno 603 millones, 603 millones de euros. Quiero decir que, bueno, es un tamaño, está distribuido entre muchos edificios. Recientemente se incorpora un nuevo edificio, que era el antiguo hospital militar como hospital de emergencia COVID, del que nos hablará nuestro subdirector gerente, don Luis Martínez Herba. Y esta distribución, pues, está en todos estos espacios, pues, con 450 zonas de consulta, 1.290 camas instaladas, tenemos 50 quirófanos, ya tenemos alguno más, pero estamos todavía en fase de puesta en funcionamiento, dotación. Y creo que eso es… Espera, tenía por aquí el mando y no lo estaba usando. Entonces… Yo, si la tecnología no soy muy bueno, pero bueno. Sí quería destacar, por supuesto, dentro de la innovación, dentro de la… La distribución de toda la actividad se desarrolla a través de 40 unidades de gestión clínica. Es importante también destacar el que es el hospital de referencia en Andalucía para muchas de estas actividades. Hay un total de 42 unidades de referencia regional, de referencia dentro de la propia Andalucía. Tenemos 20 CSUR, 20 unidades de referencia nacional y tres unidades que están integradas en redes europeas, con lo cual tenemos una actividad muy extensa de referencia tanto a nivel regional como nacional e internacional. Sí me gustaría también destacar, pues, la actividad, actividades muy importantes del hospital, como en el área de trasplantes. Pues, este año, a pesar de la pandemia, a pesar de la pandemia hemos llegado a un total, en el año 2000, a un total de 370 trasplantes. Es decir, que en el año anterior hemos superado los 400, pero bueno, yo creo que para ser un año de pandemia es un resultado magnífico. Y también, es decir, por ejemplo, que hemos acabado con la lista de espera del trasplante renal infantil, hemos llegado al número 500 de trasplante cardíaco. Yo creo que son datos, pues, que para un año de pandemia son, de verdad, para estar orgullosos de un hospital, para estar orgullosos de nuestros profesionales y de todos los equipos. Sí, la actividad, que es bueno, que es una actividad realmente ingente, pero que yo creo que lo que tendríamos que destacar también no solamente es su actividad asistencial, la actividad de todos los profesionales, sino también. Me gustaría destacar que el hospital universitario tiene también una ingente actividad en el ámbito de la investigación. Un hospital que está, donde está integrado, está en el mismo área del hospital. Tenemos la Fundación de Investigación FISEBI y que integra al Instituto de Investigación IBIS de Sevilla. Ahí realmente es un campo perfectamente estructurado y en conjunto con la universidad y con el resto de hospitales sevillanos, de forma que se incentiva al máximo esta investigación con 307 investigadores. Actualmente, más de 500 especialistas internos residentes, como has dicho muy bien, está dentro de los cuatro primeros en factor de atracción de residentes a nivel español. Y tenemos también el ámbito de formación, como he dicho, como hospital universitario con 1.390 alumnos de pregrado. Un factor de impacto importantísimo en el ámbito de investigación y en el ámbito de docencia. Yo no quería alargarme más, porque esto realmente, como he dicho, era la presentación. Sí quería, desde luego, ya que me permite redacción médica, poder dirigirme a todas estas personas que nos están siguiendo a través de streaming, pues sí quería agradecer públicamente el enorme esfuerzo que se ha realizado en el hospital, el trabajo de todos los profesionales, todos los profesionales trabajadores del hospital y, por supuesto, también la colaboración de otra serie de profesionales, de cuerpos, fuerzas de seguridad del Estado y la propia población, la propia población sevillana, que realmente ha dado una respuesta de prudencia, una respuesta de colaboración y una respuesta de apoyo, apoyo moral a todos los profesionales con diversas actuaciones, cartas, agradecimientos, que desde luego creo que es el momento también de poder transmitir nuestro agradecimiento como hospital, como hospital universitario Virgen de Rocío. Y, nada, muchísimas gracias por la invitación y estaremos esta mañana por aquí explicando ya más detenidamente áreas de innovación, áreas de mejora y también proyectos de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, bueno, para concluir esta inauguración y en representación de Sedisa, tiene ahora el turno de palabra Patricia Alonso Fernández, que es miembro de su Junta Directiva. Buenos días. Lo primero, agradecer a Redacción Médica y a todas las empresas que hacen posible estas jornadas visibilizar lo que se ha hecho, no solo a lo largo de este último año, que ha sido un año muy, muy, muy complicado, sino poner en valor el hecho de que hemos seguido trabajando por la innovación. Hemos seguido trabajando conforme a nuestros objetivos, sin dejar de lado algo que realmente ha paralizado el país. Cuando hablamos de innovación, desde Sedisa queremos destacar sobre todo el hecho de que, como directivos, facilitamos la innovación tecnológica, pero hacemos una apuesta tremendamente grande por la innovación en gestión. Hacer posible que una de las organizaciones quizá aparentemente más conservadoras desde el punto de vista de funcionamiento, como son las organizaciones sanitarias, se hayan adaptado de la noche a la mañana a recibir miles de pacientes, a cambiar completamente su funcionamiento, es producto de la implicación del liderazgo, del compromiso de muchísimos, muchísimos, profesionales. Solo desde el punto de vista de una tremenda capacidad de liderazgo y gestión de esas organizaciones, pues es posible lo que hemos vivido a lo largo de estos años. No quiero perder la oportunidad, no queremos perder la oportunidad de, además, destacar el hecho de que hoy contamos desde Andalucía con una de las últimas incorporaciones a las agrupaciones territoriales que nos van a ayudar, entre otras cosas, a trasladar, a hacer posible, a llevar a los diferentes puntos de España los valores que desde Sedisa llevamos trasladando desde hace muchísimos años y hacer posible una de nuestras mayores apuestas, que ha sido la apuesta por la formación, por la profesionalización. Y esa formación y esa profesionalización son las que hacen realmente posible lo que hemos vivido a lo largo de este último año. Gracias, Manolo, como secretario de la agrupación y luego tendremos la suerte de contar con María Ángeles García Rezano, presidenta de la nueva agrupación, por acompañarnos y por hacer posible efectivamente la visibilización del trabajo que se ha hecho a lo largo de todos estos meses y sobre todo la redacción médica por permitir que esto llegue a todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María, Manuel y Patricia, por vuestras palabras. Y ahora sí, vamos a empezar con la jornada de Hospital Innovador Virgen del Rocío, con las ponencias que son la columna vertebral de estas jornadas y comenzamos con una primera mesa de emergencia COVID, un hospital para el presente y un proyecto sólido de futuro. La imparte Luis Martínez Cervás, su director gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío y director del Hospital de Emergencia COVID en Sevilla. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación a redacción médica de tener la oportunidad de contar lo que es nuestro hospital. Tengo que decir que por las limitaciones necesarias y funcionales de la estructura de la jornada, hemos tenido que dejar muchas unidades que son punteras y que podían perfectamente dar una imagen de lo que es nuestro hospital en reserva para otros momentos porque realmente son muchas las que están hablando de innovación, las que están hablando de posiciones punteras dentro de la sanidad andaluza y de la sanidad española. Esos tres áreas de referencia europeas nos hablan un poco y estamos en gestión de otras ocho que pronto serán once las áreas que tengamos en las redes europeas y eso es fundamental, absolutamente fundamental para nuestro hospital porque tiene esa proyección y esa vocación. Yo voy a hablar de un proyecto muy bonito con el que la pandemia, todas las situaciones de catástrofe siempre suponen amenazas, pero las amenazas yo creo que el principio básico de la gestión está en convertirlas en oportunidades. Yo creo que esa oportunidad la hemos aprovechado y creo que la hemos aprovechado bien y la vamos a seguir aprovechando con el hospital de emergencias COVID. El hospital de emergencias COVID parte de un del antiguo hospital militar, como ya ha dicho nuestro nuestro gerente Manuel Molina, que estaba abandonado durante quince años y tenemos que empezar a reconstruirlo, pero desde las bases, porque la situación estaba, era bastante mala y bastante penosa. Entonces nos ponemos a trabajar con él para dar respuesta en primer lugar a esta pandemia. Esta pandemia que si los elementos y los adornos son favorables, podremos. No, 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 por eso trabajamos juntos y nos compenetramos, si no, a ver, de qué veníamos, ¿no? O sea, nosotros lo primero que nos planteamos es qué es este hospital de emergencias COVID. Pues este hospital de emergencias COVID, a ver si doy otra vez con la tecla para avanzarlo, ahora. Este hospital de emergencias COVID se plantea, como vemos, hubo un planteamiento inicial a lo largo de esta es la evolución de Andalucía del COVID. Vemos que una primera ola apenas nos golpeó, pero apenas no nos golpeó, no fue meramente por casualidad, sino fue por algo más importante, ¿no? Creo que se tomaron medidas de gestión importantes. Estábamos viendo lo que pasaba en Madrid, estábamos viendo lo que estaba pasando en Italia, fundamentalmente, y entonces, en función de eso, pues aprendimos a tomar unas determinadas decisiones y también hicimos algo de innovación porque empezamos a medicalizar la residencia. Veíamos que una de las situaciones claves era que las residencias de ancianos eran las que estaban golpeando con una excesiva dureza la epidemia y que estaban ocasionando un verdadero problema. Entonces, con la medicalización de esas residencias empezamos a sobrellevar bastante bien porque trasladamos recursos tanto de primaria como especializada para irlos resolviendo. Como ven, cuando empieza la segunda ola, donde está marcada la flecha azul, empezamos a plantearnos, en el periodo intermedio nos habíamos planteado si íbamos a hacer un sitio como IFEMA en el centro de exposiciones y congresos de Sevilla, pero nos planteamos utilizar el antiguo hospital militar que ya la estructura estaba hecha para ser los más rápidos y lo más eficientes posibles. Efectivamente, nos planteamos el que íbamos a hacer en agosto. El 1 de febrero abríamos el hospital, seis meses. En la comunidad autónoma andaluza la media de construcción de los hospitales rondaba entre los 18 y los 27 meses. Nosotros en seis meses ponemos a disposición un hospital. Ese hospital que ponemos a disposición están aquí el total de ingresos que tenemos hasta ahora con 1.824, de los cuales 1.686 eran convencionales y 138 en UCI. 1.464 altas, 50 éxitos con una estancia media de 8,80 días. Estos son datos de ayer mismo, ayer cerrado el proceso. Este hospital es un hospital que nace con vocación de servicio para todo el centro y para toda la provincia de Sevilla. Este hospital da cobertura a los cuatro hospitales de Sevilla y vemos que se distribuyen el nivel de ocupación de camas en la Agencia Sur de Sevilla y el Hospital de Balme, que aporta casi el 20%, San Juan de Dios un 13%, Macarena un 19% y el Rocío el 40%. Van siendo los ingresos que va aportando toda la ciudad. En este momento, el hospital se presta con su vocación de servicio a descongestionar los procesos de COVID de toda la provincia de Sevilla para que los hospitales puedan empezar a funcionar con un cierto grado de normalidad y puedan desarrollar y atender a esas patologías no COVID que hoy estamos viendo que son verdaderamente donde la sanidad nos está apretando el zapato. Las UCIs están ocupadas también en esa proporción, un 22% en Balme, un 14% en San Juan de Dios, 12% en el Macarena, el Virgen del Rocío el 40% y otros no llega al 0,1% en el caso. Las hospitalizaciones totales se distribuyen en rangos aproximadamente parecidos. ¿De qué dotación contamos? Pues en estos seis meses ponemos en funcionamiento seis plantas, ponemos en funcionamiento 129 camas de hospitalización, 25 camas de UCI, dos autoanalizadores a pie de cama, ponemos dos ecógrafos, dos radiologías convencionales, un TAC, una farmacia que tiene un carrusel y armarios automatizados en cada una de las plantas de hospitalización. Los recursos humanos tienen una perspectiva de plantilla horizonte de 816 personas distribuidas entre 42 facultativos, el personal de enfermería es el que más engrosa la dotación con 442 enfermeros, el personal de gestión 92, mantenimiento 52 personas, cocina 184, directivos 4, o sea, lo que nos da ese total de 816 personas. Bueno, pues ¿en qué lo estamos convirtiendo? Evidentemente, la pandemia está regresando en este momento en las fases de hospitalización y ese hospital tiene vocación de seguimiento y esa vocación es una vocación completa y una vocación de servicio, como ya he dicho antes. Entonces, lo estamos convirtiendo en un hospital líquido. ¿Qué entendemos nosotros por hospital líquido? Esto es un concepto que se empieza a barajar aproximadamente en el 2006 y que se va evolucionando a lo largo del tiempo, pero nuestra concepción es básicamente el traspasar esas fronteras que nos limitan las propias paredes del hospital y trasladarnos más allá, ser una integración de la propia comunidad. Entonces, hay varias partes que son importantes a la hora de trabajar dentro de los conceptos de este hospital. Ese hospital de futuro es un hospital que ya estamos construyendo, pero va a ser un hospital de continuidad. Va a ser un hospital que va a tener una relación estrecha con los ingresos domiciliarios. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas y que las personas no estén en el hospital es una cosa buena. Sacar a las personas de su entorno comunitario siempre trae problemas, siempre crea disfunciones familiares, disfunciones personales que debemos de evitar a toda costa. Entonces, la hospitalización domiciliaria es un entorno que nos va a facilitar y que vamos a promocionar desde el hospital. También vamos a promocionar, nos hemos dado cuenta en ese primer punto que he querido marcar sobre la medicalización de las residencias, que el personal de las residencias estaba tremendamente solo. El personal sanitario apenas tenía apoyo de nadie del sistema sanitario y era muy importante que esas personas tuvieran apoyo, tuvieran reciclaje, tuvieran formación. Y entonces, el hospital también va a tener esa vocación de cubrir esas necesidades sanitarias, hacer la telemedicina, las relaciones interpersonales, el apoyo a las residencias. Vamos a ver que el personal mayor es unas personas tremendamente frágiles que se desorientan. Los deterioros cognitivos son importantes cuando los trasladamos a los centros hospitalarios. Vamos a procurar resolver el mayor número de casos dentro de las propias residencias con el apoyo del hospital, pero también vamos a ayudar a que una vez que tengan que ir al hospital la solución sea la más rápidamente posible para volverlos a reintegrar en su propio estado y no tengamos que hacer esa disfusión. Y la tercera pata sobre la que se va a apoyar esta continuidad evidentemente no puede ser otra que la de atención primaria. La colaboración incesante con atención primaria nos ha dado un resultado tremendo en la medicalización de las residencias, en la hospitalización domiciliaria, pero es importante reforzar al médico de primaria. Nosotros queremos tener, ya se ha hecho y hay experiencia en el hospital, no lo vamos a partir de nuevo, sí lo vamos a institucionalizar, las reuniones con directamente los equipos de unas reuniones periódicas mensuales con todos los equipos de atención primaria, con un referente desde Medicina Interna, para que esté en contacto diálogo y en contacto continuo estableciendo sesiones clínicas sobre los pacientes para orientarlos desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de primaria y desde el punto de vista del hospital. Y cuando los enfermos, por la razón que sea, tengan que ingresar en el hospital, los médicos de primaria acompañen a ese enfermo, los que quieran, acompañen a ese enfermo y acompañen al equipo médico que atienden en el hospital como un médico más que forma parte del servicio y que el enfermo le vea, le vea en el hospital, le vea con la bata y le vea pasando visita con el equipo. Esa adherencia del paciente al médico de primaria es absolutamente fundamental para el sistema, porque lo que sí genera es un reforzamiento de ese médico de primaria y algo que es tremendamente importante, la confianza del enfermo en el sistema sanitario y en el médico de primaria, que es su verdadero guía. Eso yo creo que es una de las cosas que van a hacer recentrar al sistema en el enfermo, que es lo que verdaderamente es nuestra razón de ser y nuestra razón del trabajo. Y también es un hospital abierto, un hospital abierto en el que vamos a recibir todas esas aferencias de fuera que nos vengan con todas esas posibilidades de incluir dentro de nuestra cartera de servicios aquellas cosas a las que podamos dar respuesta y a las que estemos de una manera general, organizada y dando un sentido de continuidad dentro del propio hospital. Y para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, tenemos un plan funcional en el cual vamos a montar una serie de distintas estructuras. La estructura se convocó el 1 de junio, se adjudicó a una empresa constructora, a una empresa de referencia nacional, las obras por un valor de 44 millones de euros y la perspectiva de cierre está aproximadamente en un año. Todos hemos trabajado, todos hemos tenido obras en nuestra casa y sabemos que los brazos y las obras se llevan mal. Juntarlos en una misma frase a veces es complicado. Entonces, nosotros sí estamos detrás para construir, para el seguimiento de este proceso. Entonces, en esta primera planta cero, lo que vamos a hacer es, con esa vista que tenemos en la telemedicina, en el sentido, este era del hospital abierto, era el tratar de organizar una planta con un hospital de día médico potente, médico y neumológico importante que dé cobertura a todas esas acciones externas que estamos organizando, aparte de los servicios básicos de los salones de actos, los estares de familias, las cafeterías y todo lo necesario. La primera planta está dotada con una unidad de salud mental que va a disponer de 40 camas, de las cuales 30 van a ser para procesos agudos y 10 camas vamos a resolver unos problemas que en Andalucía Occidental no están de todo resueltos, como son los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, servir de apoyo a la unidad de referencias, a las dos unidades de referencias que hay en Granada y Málaga del trastorno de la conducta alimentaria, pero ir dando respuesta a Andalucía Occidental en ese aspecto. En esta primera planta también tenemos allí en rosa las unidades de radiología que va a ser dotada, aparte de las que hay ya, con una resonancia magnética que nos dé una cobertura mayor para realizar todos los plantamientos. Estarán las unidades de servicio y dirección, admisión, todos los centros de referencia de la estación. Esta quizás sea la planta más importante, la planta segunda. La planta segunda se está haciendo, ahora estamos priorizando la terminación rápida por entregas de la URPA, que lo que va a posibilitar es, en el caso de que haya una nueva ola, Dios no lo quiera, de virus que no esté solucionada por las vacunas que tenemos actualmente, tener una flexibilidad con la UCI. La UCI tiene 25 camas. Hemos buscado un periodo intermedio, que es un CRI, es una unidad de alta complejidad respiratoria, que lo que nos permite es tener esa flexibilidad con la UCI, que posibilita el retrasar la entrada en la UCI con una unidad de altos flujos y de un volumen alto de resolución. Entonces, añadir a esa UCI la URPA para que eso se resuelva, eso como primaria. En segundo lugar, vamos a estar dotados de 10 quirófanos para intervención básicamente de CMA y cirugías de corta estancia y después 7 quirófanos que van a estar dotados para la endoscopia tanto respiratoria como digestiva. Entonces, en el núcleo básico está la UCI, que es la que un poco va a repartir juego en esa planta. A partir de la tercera planta es una planta técnica donde están ubicadas las máquinas, donde está ubicada la cacharrería del hospital. De la tercera a la sexta son plantas de hospitalización que ahora, en la actualidad, están dedicadas a COVID. Estamos utilizando ahora como COVID la quinta y la sexta, la cuarta ya la hemos convertido en medicina interna. En la planta séptima vamos a meter otra novedad que no disponemos en Andalucía Occidental y es de una unidad de lesionados medulares. Una unidad de lesionados medulares que va a disponer de un gimnasio en la parte de camas dobles, va a disponer de unidades de hospitalización con las últimas tecnologías y, además, apoyado por una unidad de soporte ventilatorio, va a posibilitar el tener las lesiones medulares altas que van a ser referencia de toda Andalucía porque ahora mismo no se están pudiendo tratar las lesiones medulares altas y hay que derivarlas al Hospital Nacional de Parapléjicos. Con lo cual, eso será un nuevo servicio que dará funcionalidad. Y puede dar funcionalidad gracias a esta octava planta. Esta octava planta, que es de soporte ventilatorio, el expertise que está recogiendo nuestro equipo de enfermería tanto en el tratamiento de las tracheostomías, de los altos flujos, de las insuficiencias ventilatorias, de los tratamientos respiratorios de alta complejidad, nos va a posibilitar el apoyo a esa unidad de lesionados medulares y nos va a posibilitar el tener una unidad de pleura, nos va a posibilitar el tener unidades de soporte ventilatorio que va a hacer un gran desahogo junto con el poder aunar a aquellas personas con unas interconsultas provenientes del Hospital Virgen del Rocío. Esto es Virgen del Rocío, con lo cual es un hospital que lo que está es complementando la actividad del propio hospital nuclear y lo que aquí con unas interconsultas de neurología se van a poder poner con los estadillos avanzados de la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple y las enfermedades degenerativas poder dar el tratado y las salidas precoces de la uvi, los destetes de las tracheostomías y todo eso en el planteamiento de una unidad de cuidados. Esta unidad que estaría encima es una unidad de corta estancia que estaría dedicada a la cirugía. Una parte, la parte de las camas dobles estaría dedicada fundamentalmente a la traumatología de salida de caderas y rodillas que son lo que nutre nuestra lista de espera de una manera importante y se le podía dar muchísima mayor circulación y el resto son todas las cirugías y con un detalle importante respecto a las cirugías tumorales de tumores urológicos bajos que posibilitarían realizar la intervención, subirlo, tenerlo, darle la quimioterapia en 24 horas y poder dar de alta, lo cual también agilizaría de una manera muy significativa todo el proceso asistencial. La planta décima va a ser de los pacientes complejos. Aquí va a haber un reacondicionamiento de alta fragilidad y también va a estar todo lo que hemos aprendido, lo que hemos ido aprendiendo de la telemedicina, de la teleasistencia, del control, que no solo es la teletelefonía, no solo es el coger el teléfono y llamar, sino es un aspecto mucho más complejo posicionando como la hospitalización domiciliaria la telemetría, controlando esta telemetría directamente desde el hospital. Entonces, eso con unidades y con profesionales dedicados y en continua comunicación, tanto con los médicos de primaria como con los médicos de la residencia, provocar de una manera muy activa esa facilitación y esa resolución de los problemas complejos de personas, sobre todo de personas mayores, que tienen esa pluripatología no fácilmente tratable en los hospitales generales. Y, por último, la última planta va a ser una zona dedicada a la formación que para nosotros es absolutamente importante y a la simulación. Ya después, también, María Jesús nos hablará de la simulación en general. Esta planta va a estar dedicada a tener una simulación tanto médica como pediátrica, como de quirúrgica, como de UCI y de distintos aspectos donde todos los profesionales del Servicio Andaluz de Salud puedan realizar prácticas en su fase de docencia o empezar a trabajar y a condicionarse a técnicas nuevas o técnicas innovadoras sin tener que realizarlo de otras maneras, sino con unas simulaciones bastante reales. En definitiva, este es un hospital de servicio, un hospital que va a dar servicio a toda la provincia de Sevilla y al resto de la comunidad autónoma, centrado en el gran hospital que es el Virgen del Rocío y posibilitando, dándole ese ala que le permita volar un poquito más lejos a la propia patología compleja, a la propia alta complejidad, alta resolución, referencia nacional, internacional que obliga muchas veces a trabajar para adentro, pues esta es la parte, ese ala que le va a dar vuelos al hospital Virgen del Rocío. Bueno, pues muchísimas gracias y... Muchas gracias, Luis, por tu ponencia y vamos a continuar con esta jornada y lo vamos a hacer con una ponencia que se va a desarrollar de forma telemática, dado que la ponente no se ha desplazado presencialmente hasta nuestro plato en Madrid. Va a versar sobre la innovación en la medicina intensiva del siglo XXI, el pulmón del hospital. Ella es Rosario Amaya, directora médica y jefa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, pues agradecerle a la redacción médica la invitación a esta jornada y pedir disculpas por no estar de forma presencial allí con mis compañeros del equipo directivo, pero por razones asistenciales del hospital me ha sido totalmente imposible. A continuación, bueno, pues ya me han dicho que vamos mal de tiempo y que haga una presentación corta, intentaré hacerla lo más corta posible, intentando explicar cuál ha sido el papel de la unidad de cuidados intensivos durante esta pandemia, tiempos atrás y en el futuro en el que viene. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío es una unidad de carácter multidisciplinar, multiprofesional, que cuenta con más de 400 profesionales, que tiene más de 4.200 ingresos al año y es que está dividida en tres unidades, el hospital general, el hospital de rehabilitación y traumatología y el hospital, la UCI del hospital de emergencia. Actualmente cuenta con 94 camas de hospitalización. Deciros que atiende, bueno, pues a patología de alta complejidad y la unidad de cuidados intensivos en el 1997, por haceros una apuesta al día, contaba con 60 camas de intensivos, la unidad con mayor número de camas a nivel nacional. En el 2019 pasó a tener 70 camas, 60 de intensivos más 10 de cuidados intermedios. En el 2020 llegamos a tener 99 camas en la ciudad sanitaria del Hospital Virgen del Rocío, en el cual, bueno, pues tuvimos que utilizar las camas de la unidad de cuidados intensivos, camas de la unidad de reanimación del hospital en general, de la reanimación del hospital de traumatología y de la unidad de quemado. Y con estas no 24 y actualmente, pues ya estamos únicamente ubicados en la unidad de cuidados intensivos y contamos con 94 camas, 69 en las camas del hospital general y hospital de traumatología y 25 camas del hospital de la UCI y del hospital de emergencia. Durante el COVID hemos atendido a fecha de hoy 479 pacientes COVID, con una edad media de 65 años en el 88% de los casos los pacientes han requerido todos intubación, ventilación mecánica. Le pongo este dato porque es importante, porque esto refleja que de verdad los pacientes que estaban tratándose en la unidad de cuidados intensivos eran aquellos que con alta probabilidad iban a requerir ventilación mecánica no invasiva, porque la ventilación mecánica no invasiva la hemos estado llevando en la planta de hospitalización. La estancia media la tenemos en 18 días y una mortalidad del 32%. Bueno, pues llegó el COVID, llegó el COVID desgraciadamente durante la pandemia pues la medicina intensiva pues ha generado cientos de noticias, que muchas personas, instituciones conozcan nuestros valores, nuestro trabajo, nuestra aportación a la sociedad. Creo que intensivo, bueno, pues una especialidad que mucha población no sabía intensivo eso que es, bueno, pues desgraciadamente y afortunadamente para la especialidad, desgraciadamente por la pandemia en la que hemos vivido y afortunadamente por la especialidad, como os digo, intensivo ahora mismo pues todo el mundo sabe lo que es intensivo, la unidad de cuidados intensivos, lo que aporta la unidad de cuidados intensivos en la asistencia de nuestros cocientes y hemos recibido, bueno, pues los intensivistas múltiples felicitaciones pues al trabajo al que no hemos enfrentado, ¿no? Ya que, bueno, pues los intensivistas con solvencia y profesionalidad no hemos enfrentado el mayor reto de nuestra historia en la que ha sido también pues la mayor crisis sanitaria mundial que hemos conocido, ¿no? Y aquí os muestro pues una felicitación reciente de la secretaria de Estado de Sanidad de Silvia Calzón en la que los intensivistas. Bueno, pues los intensivos, como digo, los intensivistas pues han respondido con compromiso, profesionalidad, actitud de entrega, rigor científico, vocación y sobre todo el trabajo en equipo. Nos enfrentamos en una primera oleada con un desconocimiento a la enfermedad, ante enfermos muy grave y con miedo al contagio. Múltiples informaciones, para nada basada en evidencia porque no teníamos experiencia, múltiples tratamientos y planes de contingencia que fuimos trabajando. Planes de contingencia desde la Sociedad de Medicina Intensiva, planes de contingencia de nuestro hospital Virgen del Rocío y planes de contingencia de nuestra unidad de cuidados intensivos que fueron adaptándose a cada momento. Fuimos pues recibiendo dotaciones. Esta que os pongo es una dotación del Sevilla Fútbol Club que nos hizo de unas camas para los pacientes críticos en la primera oleada. Estos son pues una flota de respiradores que se compraron durante la pandemia ante la situación y aquí vemos pues el equipo de intensivistas que han estado trabajando durante toda la pandemia. el manejo que se ha hecho hemos trabajado en múltiples protocolos reuniones diarias de lunes a domingo mañana, tarde y noche para ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes con la información y conocimiento que teníamos en cada momento y el que se iba generando pues lo íbamos adaptando. Han sido múltiples protocolos como os digo y el que no hemos seguido. El tema del pronosupinación de cómo hacerlo la utilización de óxido nítrico las recomendaciones de cómo realizar una parada cardiorespiratoria en COVID la utilización de los ESMO durante el COVID el soporte renal que hemos realizado las traquetomías los oficios los oficios que han venido que han entrado con nosotros durante el COVID pero que los oficios como con aquí no van pero los oficios necesitan estar en nuestra UCI es algo de lo que ha demostrado nuestra nuestra pandemia no ha puesto aún más en valor de esta necesidad ¿no? Y los talleres de formación en la situación en la que hemos vivido pues desde el primer día hemos trabajado con talleres de formación continuos para todo primero para formarnos en una patología que íbamos conociendo cómo teníamos que enfrentarnos diariamente y luego ante todo el personal nuevo que se ha ido incorporando en las unidades de cuidados intensivos pues desde el primer día hemos llevado una información exhausta también desde la UCI pues llevamos información ante el miedo que se estaba generando para un relato para los niños que el COVID-19 desde la UCI un relato para niños hicimos un cuento para explicar a los niños lo que esto significaba intentar quitarle el miedo ¿no? ¿cuántos pacientes hemos llevado? pues aquí veis las cuatro horas que hemos vivido en la unidad de cuidados intensivos el total de pacientes tratados en nuestro hospital hemos tenido 4.340 hemos hecho realizado 3.742 altas y hemos tenido 513 éxitos como os digo la unidad de cuidados intensivos pues ha tratado 479 pacientes la unidad que más número de pacientes ha trasladado ha tratado en esta pandemia de la provincia de Sevilla hemos sido centros de referencia y pacientes de alta complejidad que requerían implantación de esmo benovenoso o cualquier otra tecnología de alta complejidad han sido derivados al hospital a la UCI del Virgen del Rocío y esto lo hemos hecho pues que hemos trabajado en equipo y porque hemos tenido momentos de debilidad pero trabajando todos en la misma línea hemos sido capaces de seguir hacia adelante hemos llevado bueno pues un programa de atención a los profesionales sanitarios porque esto ha sido realmente duro lo que hemos estado viviendo en cuanto a los pacientes a los familiares a los profesionales pero hemos sobrevivido y como digo y creo que de lo que nos tenemos que sentir inmensamente orgullosos del trabajo realizado y del trabajo que ha puesto aquí en valor el valor el trabajo en equipo el trabajo en equipo en el cual también hemos sido ayudados por los anestesistas por medicina interna por pediatría para dar respuesta a este aumento de asistencia y en toda esta situación y el COVID que es lo que llevamos un año y medio un año y medio viviendo pues también hemos seguido trabajando hemos seguido trabajando en la innovación y la investigación aquí os pongo ¿qué significa rendirse? bueno pues a pesar de todo hemos dicho no nos hemos rendido hijo soy del Sevilla no nos rendimos nunca y en este y en este impacto hemos llevado una obra de cuidados intensivos aquí os muestro dentro de la UCI del Hospital General en agosto del 2020 se inició con la vía de emergencia un proyecto para renovación de una fase 1 de la UCI del Hospital General esto fue en agosto del 2020 como veis aquí la UCI del Hospital General fue demolida en septiembre ya lo teníamos aquí esto lo trabajamos y en contrarreloj yo creo que no hemos conocido en ningún momento una unidad de cuidados intensivos con 14 voces de alta tecnología realizado en 5 meses y puesto en funcionamiento ¿no? aquí veis como ha quedado la unidad de cuidados intensivos nueva previo a la inauguración que se hizo en el mes de enero con una dotación de alta tecnología y esto es uno de los voces voces con control todo de presión tanto presión positiva como presión negativa para adaptarlo a las necesidades de cada paciente y de altísima tecnología dos de estos voces de los 14 voces además pues tienen constan de una reclusa en el caso de necesidad de atención a pacientes de altísima contagiosidad como son los casos de ébola o del virus este es uno de los voces nuevos con un paciente funcionando como os digo desde el mes de enero del 2021 y también bueno pues nos incorporamos la UCI también participó y tuvo la adquisición de 25 camas de unidad de cuidados intensivos en el hospital de emergencia para dar la atención a la provincia de Sevilla esto es una imagen del 1 de febrero cuando se procedió a la inauguración de este hospital en el que nuestro presidente de la junta de la junta de Andalucía pues vino a inaugurarla a conocerla y se le explicó pues se le mostró la alta tecnología de la unidad de cuidados intensivos del hospital de emergencia aquí veis en diferentes imágenes ya con todo el personal incluido todavía esto fue el 1 de febrero del 2021 todavía no había pacientes unas horas después ya sí hubo pacientes pero en el cual pues se mostró toda la alta tecnología pero el coronavirus y como digo ha sido nuestro nuestro tema diario y lo ha lo ha ocupado prácticamente todo durante estos años y medio pero también hemos seguido avanzando y hemos seguido avanzando y hemos seguido atendiendo a la actividad que hace la unidad de cuidados intensivos del Virgen del Rocío la unidad de cuidados intensivos del Virgen del Rocío concretamente la unidad del hospital de trauma somos unidad de referencia a la atención de politrauma de grandes quemados de pacientes neurocríticos y hemos seguido atendiendo desgraciadamente los accidentes de tráfico no han cesado los politrauma no han cesado si es verdad que durante la primera oleada que todo el mundo se quedó en su casa es verdad que hubo una reducción drástica pero ya después del verano volvimos a nuestros números habituales y a nuestras tasas de accidentes de tráfico como veis la UCI siguió dando la misma respuesta y no la misma respuesta siguió pues avanzando en la investigación en la innovación con diferentes proyectos que tenemos en cuanto a la atención pues hemorragia suoranoidea pacientes neurocríticos tenemos proyectos de mineco proyectos de beca fi en las que estamos trabajando para seguir generando conocimiento y la investigación e innovación ¿no? esto es la atención a múltiples lesionados medulares como podéis ver aquí a grandes quemados y también la respuesta a los pacientes trasplantados como nuestro gerente pues ha comentado este año además de tratar COVID pues también hemos seguido la actividad de trasplante y la trasplante tanto es así que el hospital ha conseguido el gran hito de 10 trasplantes renales en un solo mes conseguir dejar a cero la lista de trasplantes renales infantiles un gran logro creo que para toda la sociedad ¿no? y por supuesto y durante este año cumplimos el trasplante hepático número 1500 y el trasplante cardíaco número 500 creo que son magníficas noticias la unidad de cuidados intensivos pues también ha estado trabajando y tuvo el reconocimiento de la acreditación por la ASA del nivel óptimo que hemos corroborado hace apenas dos semanas y seguimos bueno pues desde la de la agencia de calidad sanitaria de Andalucía la ASA nos siguen manteniendo el reconocimiento de unidad con nivel óptimo cinco de cinco de las unidades de ocho hospital y a pesar de las grandes dificultades de este año pues también seguimos seguimos recibiendo felicitaciones de los pacientes de los familiares ¿no? profesionales de la UCI del hospital general gracias por una nueva oportunidad ¿no? de creo que esto es lo que más nos motiva a los momentos duros de seguir trabajando en cuanto a la innovación bueno pues hemos seguido y seguimos con los avances tecnológicos hemos tenido una incorporación de nuevos respiradores con la unidad nueva de respiradores de General Electric lo digo porque estos respiradores y los estamos pilotando ahora mismo en pocas unidades de a nivel nacional la incorporación de estos mismos respiradores respiradores del alto flujo a fecha de hoy durante toda la pandemia para un paciente intubarle conectarlo a un respirador tenemos que utilizar un respirador y si lo que le íbamos a utilizar era una terapia de alto flujo teníamos que utilizar pues otro respirador no estaban integrados en un mismo en un mismo aparato ¿no? bueno pues esto lo ha conseguido una casa y la estamos pilotando en la UCI del Virgen del Rocío desde la semana pasada lo tenemos con nosotros estamos con planes de formación y estamos implantándolo en nuestra unidad el mismo respirador en el cual podemos darle a un paciente terapia invasiva o terapia no invasiva con alto flujo también estamos trabajando con el sistema de gestión de datos evidentemente bueno pues teníamos monitorización como todo que se estaba quedando bueno obsoleta y el avance y el avance que tan requerido el avance tan requerido de la digitalización de nuestros datos ¿no? para ello bueno pues tenemos un sistema en el cual vamos a integrar en las 14 nuevos voces que estamos pendientes de implantar con la casa que nos lo van a hacer de renovación primer paso en la renovación tecnológica vamos a hacer una modernización de toda la tecnología esto es una realidad de toda la tecnología de monitorización habilitando el transporte la continuidad de datos con una conexión de dispositivos con un sistema de información clínica en el cual estamos digitalizando los cuidados críticos basadas en la calidad del dato también queremos trabajar con este nuevo integración de datos en una hoci inteligente con una visualización holística avanzada automaxización y adaptación automática de las condiciones ambientales del voz para el confort del paciente y con una UCI extendida en esto estamos trabajando con un plan de formación continuada con la tecnología implantada en la nueva unidad y siempre pues manteniendo la ciberseguridad y la ley de orgánica de protección de datos ¿no? con esto ¿qué quiero? bueno pues nada más que finalizar finalizo pues dando el agradecimiento el agradecimiento a todos mis compañeros intensivistas por el enorme trabajo y esfuerzo que han realizado durante este año y medio pero no durante este año durante toda su trayectoria y este año pues ha supuesto un reto más ha supuesto un reto más en seguir dando la atención a los pacientes que lo han requerido seguir adaptándonos no hemos adaptado a los recursos que teníamos a los de forma realmente ágil y flexible no sin ningún no sin dificultad pero lo hemos conseguido y hemos seguido también pues apostando por la docencia por la formación continuada por la investigación y por la innovación y creo que esto es el mayor valor que tiene pues también la unidad de cuidados intensivos del hospital Virgen del Rocío muchísimas gracias a todos por vuestra atención muchas gracias Rosario por tu ponencia vamos a continuar con la jornada y vamos a hacerlo con una una conversación una exposición sobre innovar hacia nuevos entornos sociosanitarios de cuidados que con la pandemia han tenido un papel capital y se han puesto pues en primera línea mediática y también sanitaria la ponencia la voy a impartir María del Rocío Pérez González que es la directora de enfermería del hospital universitario Virgen del Rocío Buenos días buenos días a todos buenas tardes ya en primer lugar quiero agradecer a las personas referentes de redacción de perdón de sanitaria 2000 y de sedista y a todas las personas que han hecho posible pues este espacio de encuentro profesional donde nos brindan la oportunidad de compartir nuestra experiencia profesional nuestro trabajo diario y hacia donde hacia donde caminamos como hospital de futuro como enfermera y gestora yo quiero hablar de cuidados de gestión e innovación en cuidados y me gustaría compartir con todos ustedes una visión generalizada de cuáles son los cuidados en nuestro entorno hospitalario en nuestro hospital y además compartir una experiencia innovadora en tiempos de pandemia como ha sido la medicalización en los centros sociosanitarios y el papel de la enfermería en dicha medicalización bueno nuestro hospital es el mayor centro hospitalario del sistema sanitario público andaluz tanto por su actividad asistencial como por su infraestructura dotación tecnológica y de recursos humanos de los cuales más de 4.473 pertenecen a la división de enfermería es un hospital comprometido con la ciudadanía y sus nuevas necesidades un hospital que quiere innovar y liderar y en este contexto las enfermeras asumimos nuevos retos y competencias en la búsqueda de unos cuidados humanizados eficaces y seguros que respondan a las expectativas de las personas la enfermería como todas las ciencias de la salud está inmersa en un proceso dinámico de cambio y por tanto sometida a un desafío continuo los nuevos estilos de vida los nuevos cambios sociodemográficos y epidemiológicos las diferentes maneras de enfermar y de abordar los tratamientos terapéuticos los avances tecnológicos hacen que los profesionales de la salud tengamos que estar en continua formación adquiriendo competencias para poder dar esa respuesta a esas nuevas necesidades y escenarios que se nos plantean por tanto necesitamos profesionales comprometivos reflexivos y críticos pero sobre todo precisamos líderes implicados que gestionen con emoción la innovación como muestra del compromiso con el apoyo el compromiso y apoyo con los cuidados y con la innovación en los cuidados nace en el año 2018 de manos directamente de la dirección de enfermería de la dirección de enfermería la unidad de estrategia de cuidado es una unidad que está liderada por dos enfermeras dos enfermeras expertas con amplia trayectoria profesional y con grandes conocimientos de calidad asistencial y de metodología enfermera y cuya misión es apoyar promover impulsar y consolidar la gestión de unos cuidados excelentes en el entorno no clínico una serie de líneas que me parecen de mayor consideración o al menos que me apetecería compartir con ustedes son las que voy a mostraros en la exposición aunque son muchas más las que estamos trabajando en el momento actual una de las líneas principales es potenciar el liderazgo en cuidado nuestro objetivo es formar líderes enfermeros que sean verdaderos garantes de cuidados para la organización para ello anualmente realizamos un curso de liderazgo con una posterior mentorización para apoyar esa implantación de buenas prácticas en nuestro hospital estas buenas prácticas están seleccionadas de la guía de buenas prácticas de la asociación de enfermeras de Ontario en Canadá y algunas de ellas tienen en pantalla perdón algunas de ellas como tienen en pantalla promueven la implicación de los profesionales la motivación el trabajo en equipo el buen clima laboral entre todas las personas que integran las unidades asistenciales también promueve que las intervenciones de cuidado tienen en cuenta la evidencia científica disponible y en general se promueve una cultura de investigación innovación orientada a mejorar la atención a los pacientes otra de las líneas en las que estamos inmersos y trabajando desde hace ya mucho tiempo es en la personalización y humanización de los cuidados nuestro hospital es un hospital muy comprometido con la humanización con la atención humanizada y estamos trabajando prueba de ello es que tenemos una comisión hospitalaria de humanización desde el año 2018 en la cual estamos trabajando el plan de humanización del centro siguiendo evidentemente las directrices de la organización con respecto a esta personalización a esta línea nosotros trabajamos las enfermeras trabajamos con un modelo de asignación de enfermeras referentes que es la responsable del proceso de la continuidad asistencial del paciente de sus cuidados durante la hospitalización y trabajamos con planes de cuidados individualizados de manera que den respuesta a las necesidades individuales y a las expectativas de cada persona y además abordándolos desde una dimensión holística otra de las líneas en continuo avance es intentar la disminución de la variabilidad de la práctica y cuidado seguro para ello estamos acercando evidencias a la práctica mediante la implantación de guías de buenas prácticas impulsando impulsando además el desarrollo y la actualización de procedimientos y protocolos específicos adoptados a los nuevos avances y conocimientos por supuesto una línea una línea innovadora pero que en nuestro hospital ya lleva mucho trayecto alcanzado es el apoyo de nuevos desarrollos competenciales concretamente la enfermería de práctica avanzada nosotros en la actualidad contamos con muchos enfermeros que ejercen funciones de práctica avanzada y estamos en disposición de seguir avanzando en esta línea pero necesitamos necesitamos el marco legislativo que regule avale y respalde dicha práctica en nuestra comunidad las enfermeras gestoras pensamos y estamos convencidas de que es momento de reorientar los modelos de cuidado las enfermeras deben asumir mayores competencias nuevos roles que ayuden a que el sistema sanitario sea más ágil más eficiente más sostenible de calidad y que cubra las necesidades y expectativas de todas las personas otra de las líneas fundamentales que ya ha comentado nuestro sugerente cuando ha hablado es la continuidad asistencial la continuidad asistencial traspasando niveles asistenciales para ello nosotros estamos trabajando en la continuidad de cuidados interniveles liderando la implantación de nuevas herramientas que favorezcan la continuidad asistencial y consolidando las ya existentes en nuestro hospital ya trabajamos pues con planificación al alta del paciente gestión de casos hospitalaria informe de continuidad de cuidados al alta recomendaciones de enfermería al alta y con muchas otras iniciativas pero estamos estamos impulsando estamos impulsando líneas de acción innovadoras que favorezcan la continuidad asistencial desde estructuras colaborativas y diferentes niveles asistenciales prueba de ello es una una comisión que es la comisión provincial de cuidado que es en la que estamos trabajando es un foro de consenso y de cooperación entre los referentes enfermeros de atención primaria y de atención hospitalaria y estamos trabajando para garantizar esa continuidad de cuidados a nuestros pacientes sobre todo a pacientes frágiles y vulnerables y también tenemos otras líneas como son las consultorías las consultorías hospitalarias que sirven también para dar apoyo y soporte a las enfermeras de primaria cuando así lo requieren en estas líneas innovadoras en estas líneas innovadoras podríamos perdón podríamos pasar a exponer a ver si soy capaz en estas líneas innovadoras podríamos incluir desde el punto de vista de la enfermería a la medicalización de la residencia al papel que ha tenido nuestro hospital en la medicalización de la residencia y también el papel de la enfermería en dicha medicalización porque como a todos como a todos nos ha pasado de la noche a la mañana no sé cómo menciona esto de la noche a la mañana pasamos a tener de un hospital como el que han visto ustedes un hospital con movimiento con gente a un hospital no sé por qué no pasa no es que tengo problemas con el a unos de la noche a la mañana pues nos vimos en esta situación y entonces tuvimos que comenzar comenzamos a innovar y a reinventarnos para dar la mejor atención a nuestros pacientes para ello empezamos nuestro centro empezó con la medicalización de los centros sociosanitarios esta medicalización como todos saben pues ha supuesto una modalidad asistencial hasta ahora sin precedentes al menos en el sistema sanitario público andaluz en la escala en la que se ha producido y que ha resultado imprescindible para evitar el colapso del sistema en los peores momentos epidemiológicos de todo el proceso ha permitido disminuir considerablemente los ingresos hospitalarios sin disminuir la calidad asistencial prestada centrando la atención en la persona y desplazando a los profesionales hacia el entorno y bueno todos saben en qué consiste la medicalización básicamente trasladar el hospital al entorno del paciente adecuando la infraestructura y dotándola de los recursos humanos necesarios para poder prestar una atención sanitaria segura de calidad y durante 24 horas y 7 días ¿cuándo se produce? pues cuando existe la sospecha de un brote en un centro sanitario o sociosanitario es entonces cuando se activa al médico de atención primaria al médico al epidemiólogo referente del distrito y a la enfermera gestora de casos y a la inspección de servicios sociosanitarios y entonces se procede a hacer un análisis de la situación real del centro de la afectación de profesionales y de pacientes de la situación del brote y es entonces cuando se emite un informe para medicalizar la residencia y es es la consejería de salud y familia de la junta de andalucía la que en menos de 24 horas emite esa resolución sobre la medicación bien en el nivel 1 donde no participamos el hospital o en nivel 2 donde se cuenta con los profesionales ya de la hospitalización el objetivo los objetivos de la medicalización todos saben que son básicamente la atención sanitaria de calidad la reducción de la diseminación de la inspección mantener la atención en su ámbito natural y promocionar cuidados paliativos los actores han sido pues como hemos dicho antes han intervenido tanto han intervenido tanto atención primaria atención hospitalaria los propios centros sociosanitarios y otros equipos de soporte nombrar aquí que en atención primaria pues básicamente han intervenido al menos un médico de atención primaria con una enfermera y el apoyo de la enfermera gestora de casos y en el equipo de nuestro hospital el equipo de medicina interna dependiente de la dirección de médica ha contribuido con médicos especialistas de medicina interna formados también en cuidados paliativos y la dirección de enfermería como un órgano también asesor de gestión con el equipo de enfermeras del hospital profesionales de las propias residencias dispositivos de cuidados críticos y urgencias farmacias que apoyaban tanto el soporte de medicación hospitalaria como domiciliaria etcétera etcétera y solamente hacer referencia a la innovación en cuanto al papel de la enfermería en la gestión de esta medicalización lo que ha hecho la enfermería es adaptar el entorno sociosanitario a hacerlo hospital literalmente han sido los supervisores de enfermería los mandos intermedios de medicina interna los que se han encargado de gestionar esta medicalización identificando a los profesionales responsables en todas las residencias describiendo necesidades estableciendo medidas inmediatas y a planificar y asignando responsabilidades en el ámbito enfermero tanto a las enfermeras del distrito de hospital o de residencia también la la supervisión de enfermería ha sido la que se ha encargado en las primeras 24 horas de determinar la necesidad de recursos materiales y de equipamiento con respecto a los recursos materiales se dotó a las residencias a todos los centros sociosanitarios de los fungibles necesarios de la medicación necesaria y de equipamiento se dotó en un primer momento a todos los centros de equipos informáticos de equipos informáticos conectados a la resa que lo que hacían es permitir el registro de estos residentes como ingresos virtuales y poder así trabajar como si fueran pacientes a todos los efectos ingresados con respecto a las necesidades de recursos profesionales los mandos intermedios de enfermería determinaban estas necesidades en función de cuántos enfermeros teníamos disponible en atención primaria cuántos enfermeros nos íbamos a encontrar en el propio centro sociosanitario a veces no había ninguno ningún profesional sanitario otras veces estaban en cuarentena estaban infectados y la situación la verdad es que era al principio de bastante precariedad en todo caso desde el hospital dispusimos de un equipo de enfermeras 18 enfermeras y 6 técnicos de cuidados de enfermería que dieron soporte a todo el proceso de medicalización y quiero destacar la implicación y el carácter de voluntariedad que tuvieron muchos de ellos bueno y se hizo posible el más visible de los cuidados los cuidados no tangibles los que no se tocan los cuidados que yo llamo del alma porque enfermería ha sido acompañamiento presencia contacto manos entrelazadas miradas abrazos con el alma en las despedidas acogidas familias acompañamiento escucha activa liberación de emociones elaboración de duelo y ha sabido sonreír con la mirada abrazar con la palabra y acariciar con los susurros y cuando no se registraban ningún caso nuevo entre las personas residentes en los últimos 14 días cuando no se demostraba ya infección no activa en ningún residente cuando las pruebas serológicas confirmaban infección curada cuando no había ningún residente con síntomas de sospecha de infección cuando los profesionales sanitarios estaban incorporados se habían incorporado a su centro de trabajo se procedía a la desmedicalización del centro esta imagen muestra un proceso de desmedicalización en el convento de las hermanas de la Cruz en Sevilla como saben ustedes muy queridas por la incomiable labor que realizan en el día a día y los resultados pues se han medicalizado un total de 18 residencias de perdir muy heterogéneo incluyendo residencias para personas de edad avanzada conventos religiosos centros de autismo etcétera y se han atendido más de 1.400 pacientes entre los que 800 pacientes eran COVID positivos y de este grupo fue necesario derivar al centro hospitalario 45 pacientes que no se podían controlar en la residencia medicalizada decidí que todos estos pacientes eran pacientes de alto riesgo todo esto con cero contagios en el equipo sanitario durante la medicalización por tanto consideramos que la medicalización de la residencia puede contribuir a disminuir la presión hospitalaria optimizando los cuidados en este grupo de población con una asistencia más humana y con mejores resultados en salud decir también que la colaboración interniveles ha sido como nunca nunca experimentada centrando la atención en la persona y al menos nos queda la esperanza de o la necesidad perdón de repensar el modelo muchas gracias muchas gracias por tu ponencia y ahora damos por concluida la primera parte de esta jornada hospital innovador vamos a hacer una pequeña pausa para un café y volveremos en unos 30 minutos gracias 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 esta jornada hospital innovador Virgen del Rocío en lo que es ya la segunda parte de esta mañana después de este breve receso y lo vamos a hacer hablando de una terapia que genera una de las mayores ilusiones y expectativas en el mundo de la oncología la terapia colifocitos TECAR dentro de un servicio de referencia y su desarrollo académico una ponencia de José Antonio Pérez Simón jefe de hematología del hospital universitario Virgen del Rocío hola buenos días a todos bueno antes de entrar en harina de cómo en un hospital de sistema público es posible desarrollar un programa de desarrollo de linfocitos caracadémicos me parece oportuno muy brevemente hablar de qué son los linfocitos TECAR y realmente esta fotografía marca un hito esto es una paciente con una leucemia linfoblástica aguda refractaria a varias líneas de tratamiento las expectativas de supervivencia a corto plazo en estos pacientes son prácticamente nulas y es la primera paciente que se trata con este tipo de terapia esa es la foto en el momento de la infusión y esta es la foto actual por lo tanto se mantiene en remisión completa de su enfermedad nueve años después de la infusión y esto realmente es absolutamente revolucionario realmente viene a cubrir un anhelo que especialmente en el ámbito de la oncohematología llevamos siglo y medio intentando desarrollar y es como somos capaces de manipular el sistema inmunológico de los pacientes para que sea capaz de reconocer y de destruir células tumorales y este como digo es el último paso de un largo recorrido y realmente el primero en el que se comprueba que esta aproximación puede ser realmente eficaz se basa en la obtención de células del propio paciente que a través de un proceso complejo que voy a revisar brevemente somos capaces de manipular genéticamente para que sean capaces de reconocer y destruir células tumorales células del propio paciente y el concepto es realmente rompedor y realmente está a la altura de conceptos que realmente han sido disruptivos en la medicina como la tecnología de CRISPR-Cas o como seguramente lo es también el desarrollo de las vacunas RNA bien básicamente distintos investigadores desarrollan este concepto que se basa en combinar la región variable de un anticuerpo que es capaz de identificar un antígeno específico y esto lo combinan con la región intracitoplasmática del receptor del linfocito T generando algo que es absolutamente artificial y que tiene esta estructura y que va a permitir que el linfocito sea capaz de reconocer células que expresen en su membrana el antígeno que nosotros estamos buscando o que somos capaces de identificar con este anticuerpo y no solo abre una ventana la esperanza en el tratamiento de la leucemia aguda y otras hemopatías malignas como los linfomas y más recientemente el mieloma sino que esta tecnología se está abriendo ya al campo de la oncología en diferentes tumores sólidos donde en la actualidad se están desarrollando numerosos ensayos clínicos pero es que pronto dará el salto a otras áreas de la medicina como es la inmunología la reumatología enfermedades autoinmunes enfermedades infecciosas en definitiva sin duda pues se trata de una herramienta absolutamente disruptiva en el ámbito de la medicina bien y dentro de todo este proceso innovador que de hecho es un concepto que procede de centros académicos pues probablemente nos encontramos ante un ejemplo fantástico de cómo es posible interaccionar el mundo académico y el mundo de la industria y estos conceptos pues enseguida se han llevado a cabo o se han trasladado a la industria para el desarrollo y uso generalizado a nivel mundial de esta tecnología sin embargo pues realmente la tecnología está avanzando a tal velocidad que muchos de los aspectos innovadores que se están desarrollando y alcanzan hasta donde alcanza la imaginación se están desarrollando en centros académicos y precisamente en el nuestro hemos desarrollado también algunos conceptos innovadores dentro de esta terapia por ejemplo utilizando un vector viral que es el que utilizamos para introducir en la célula esta información que estamos buscando básicamente lo que hemos hecho ha sido añadirle alguna información adicional y esta información adicional nos va a permitir identificar específicamente aquellos linfocitos que nosotros hemos sido capaces de transducir lo que nos va a permitir seleccionarlos o nos va a permitir eliminarlos en el caso de que nos estén dando problemas o nos va a permitir hacer un seguimiento de estos linfocitos caro una vez que los infundimos en los pacientes a largo plazo bien para comprobar que este linfocito caro funciona adecuadamente los modelos preclínicos son muy complejos también lo hemos podido desarrollar con el nuestro son modelos murinos en los que se puede comprobar como en la columna de la derecha los ratones que recibe nuestra terapia caro no tienen enfermedad la enfermedad la detectamos porque las células tumorales están marcadas con ese fluorescente de color azul y además comprobamos como las células tumorales en un ratón no tratado se identifican fácilmente en cambio en un ratón que está recibiendo esta terapia desaparecen bien una vez que se lleva a cabo esta escala preclínica tenemos que pasar a una escala clínica y por lo tanto se empieza a complicar todo el proceso y realmente estamos hablando ya de una producción de un fármaco por lo tanto para producir un fármaco que se puede utilizar en pacientes obviamente hay que pasar por una serie de criterios y exigencias que marca la agencia española y la agencia europea del medicamento y realmente ya no hay muchos centros que puedan estar implicados en esta fase de desarrollo porque se requiere una masa crítica de investigadores y de diferentes áreas de conocimiento que tienen que converger y bueno pues verdaderamente nosotros hemos tenido la oportunidad de en colaboración con otros centros llevar a cabo la etapa final de validación de un linfocito TECAR frente a CD19 por lo tanto para utilizarlo en leucemia linfoblástica aguda y en linfomas y en este momento estamos llevando a cabo también la validación de un linfocito CAR anti-BCMA que emplearemos en pacientes con mieloma múltiple y este esquema que en una diapositiva se representa tan rápido y tan fácilmente pues es realmente complejo desde que se envían las células de un paciente a una compañía farmacéutica hasta que te las devuelven pasa aproximadamente un mes nosotros este procedimiento de un mes lo hemos reducido a 10 días y evidentemente esta es una ventaja enorme en pacientes que tienen una enfermedad neoplásica hematológica en progresión en la que cada día realmente pues cuenta bueno pues a lo largo de estos 10 días de producción a escala clínica de estos linfocitos TECAR los procesos que se llevan a cabo de validación son realmente complejos y como se puede apreciar ahí pues requieren horario muy prolongado durante estos 10 días y muy intensivo de lunes a domingo para llevar a cabo todos los procesos de validación que esto requiere en concreto este es el equipo en el que se lleva a cabo la mayor parte de la fabricación solo colocar estos kits lleva aproximadamente dos horas para que se haga una idea de la complejidad y a través de este sistema las células se expanden con diferentes medios de cultivo y se comprueba que nivel de éxito en la transducción lentiviral y en la producción de células TECAR se ha obtenido precisamente estos controles de calidad pues esta es una breve lista resumen de todo lo que hay que hacer pero evidentemente pues tiene unas implicaciones técnicas realmente muy complejas desde confirmar que no hay problemas desde el punto de vista de la contaminación de la calidad del producto que las células que se generan sean capaces de eliminar las células tumorales que son diana de estos linfocitos sin afectar células sanas todos estos procedimientos se tienen que hacer en paralelo a medida que se lleva a cabo este proceso de producción y por lo tanto pues implica muchas áreas de conocimiento que tienen que estar directamente pues involucradas en todo este desarrollo y en nuestro caso concreto todo este procedimiento se lleva a cabo por un grupo de investigadores pre y postdoctorales todos ellos que actualmente están financiados con becas competitivas a fecha de hoy en los hospitales no se está contemplando este tipo de servicios adicionales por lo tanto como parte de la plantilla estructural de los hospitales pero creo que es algo que probablemente se deba contemplar en el medio plazo pero también implica servicios como el de hematología servicios como el de inmunología servicios como el de microbiología por lo tanto una interacción muy compleja y que es posible solo en algunos en algunos centros debido a esta elevada exigencia desde el punto de vista técnico en concreto dentro de los estudios que se hacen para validar la calidad de los linfocitos CAR que se generan en este caso con el CAR CD19 que hemos producido se puede apreciar en esta imagen de la izquierda como se lleva a cabo una expansión exponencial de la cantidad de linfocitos CAR a lo largo de estos días de cultivo de manera que empezamos con 50 millones de células y acabamos con 420 millones por lo tanto se puede llevar a cabo esto a escala clínica confirmamos como estas células son capaces de eliminar aquellas células que son portadoras del marcador que nosotros somos capaces de identificar es decir eliminan células que son CD19 positivas en cambio no eliminan las CD19 negativas y además que ese efecto citotóxico es selectivo en distintas ratios entre células CAR y células tumorales y de hecho hay un punto de corte para poder liberar nuestro producto que es que sea capaz de eliminar más de un 20% de las células tumorales con una ratio 10-1 pues bien nuestro producto en concreto pues supera con creces este estándar que como digo está en el 20% nuestro producto mata el 80% de las células tumorales a ratios tan bajas como 10-1 por lo tanto pues a priori cumple todos los requisitos y los supera exigidos por la agencia española y por la agencia europea del medicamento y todo esto con la intención de trasladarlo a la clínica y esto es un proceso de producción pues realmente no solo complejo sino también muy caro y esto se está financiando actualmente en nuestro centro a través de proyectos y financiación obtenida en convocatorias competitivas por ejemplo dentro de la convocatoria de investigación clínica independiente que nos va a permitir financiar un ensayo clínico que esperamos iniciar en los próximos meses con los CAR anti-BCMA que acabo de mencionar pero también con otras becas y otras financiaciones también de infraestructuras que nos permiten financiar todo ello ¿con qué finalidad? con la finalidad evidentemente de aportar innovación a aquello que ya está disponible y como digo ya hay disponibles algunos CAR a nivel comercial pero tienen limitaciones importantes en concreto hay un porcentaje de pacientes que no es capaz de llegar a la fecha de infusión porque como estoy diciendo son pacientes que están en progresión y la producción del CAR lleva un mes durante ese periodo de tiempo se pierde un importante número de pacientes por no hablar del impacto económico que tienen estos productos con un coste pues muy importante para el sistema público y que realmente en la producción in-house pues obviamente lo permite abaratar de una manera muy significativa y también hay otros aspectos o otras limitaciones desde el punto de vista de la toxicidad de estos productos y hay algunas toxicidades pues muy características como el síndrome de liberación de citocinas o como las complicaciones neurológicas que pensamos que con nuestros CAR podemos ayudar a mitigarlas en este sentido el hecho de que nuestro CAR exprese el marcador que he mencionado anteriormente nos permite en caso de toxicidad utilizar un tratamiento específico que va a eliminar específicamente nuestros CAR y va a respetar el resto de las poblaciones linfocitarias presentes en el paciente hay un montón de estudios que se han llevado a cabo en pacientes con mieloma múltiple y que de hecho permitirán próximamente la autorización de uso en mieloma de algunos productos comerciales y obviamente no traigo esta tabla para que se lea pero sí para mencionar que realmente son muy eficaces y consiguen una tasa de remisiones completas enorme por encima del 80% sin embargo tienen una debilidad y es que a diferencia de los pacientes con linfoma o leucemia linfoblástica aguda la supervivencia libre de evento no tiene un plató sino que tiene una curva descendente de manera que se encuentra en torno a los 9 meses aunque con algunos productos más novedosos esta curva se prolonga pero como se puede apreciar no hay un plató pensamos que el hecho de generar un producto que tenga una mayor viabilidad a largo plazo tal vez nos permita mejorar estos resultados y optimizarlos y por otra parte también estamos llevando a cabo ensayos académicos con CAR en colaboración con otros centros a nivel nacional de hecho he mencionado un CAR anti-CD19 en este caso lo estamos produciendo en colaboración con el hospital San Pau pero también colaboramos con un CAR académico con el hospital Clinique en este caso también en pacientes con mieloma múltiple y también a nivel andaluz hay una red de terapia celular en la cual los centros también participan y nos permite pues hacer una gestión más eficiente para que los pacientes se puedan beneficiar de estos ensayos y en lo que respecta a los resultados en pacientes con linfomas pues estos son los resultados de los que actualmente disponemos con CAR comerciales y básicamente estos son los tres productos de los que disponemos en la actualidad nuevamente en pacientes de muy mal pronóstico realmente son resultados muy llamativos muy positivos con una muy alta tasa de respuestas y con una supervivencia libre de progresión que está oscilando pues en el entorno del 40% lo cual como digo son resultados muy positivos en pacientes de muy mal pronóstico nosotros pensamos que nuevamente con un producto que persista a más largo plazo vamos a ser capaces de mejorar estas curvas de supervivencia libre de progresión y precisamente por este motivo el CAR CD19 que estamos desarrollando junto con el hospital San Pau se basa en un producto seleccionado de linfocitos B de la memoria que tienen capacidad de persistir a largo plazo en el paciente cuando hablamos de terapia celular en nuestro centro hablamos sobre todo de terapia CAR pero también hablamos de otras terapias por ejemplo estamos llevando a cabo ensayos clínicos utilizando linfocitos T reguladores que seleccionamos in vitro y que estamos infundiendo en pacientes que desarrollan enfermedad injerto contra receptor post trasplante precisamente este proyecto lo llevamos a cabo dentro de un programa Horizonte 2020 con otros cinco centros europeos y ya disponemos de resultados preliminares que realmente son más que prometedores así que tengo que terminar diciendo que todo este trabajo es posible con la implicación de todos los profesionales del servicio de la unidad de gestión clínica de hematología en particular de los investigadores del laboratorio de terapia celular del Instituto de Biomedicina de Sevilla sin duda con la colaboración de otros muchos colegas de otros centros y termino con esto agradeciendo también a todas las instituciones que nos han permitido financiar estos proyectos de investigación muchas gracias muchas gracias por tu intervención continuamos con la jornada y vamos a pasar a una ponencia que habla de la realidad virtual a la bioimpresión de parches vasculares y la impresión en 3D ingeniería biología clínica en investigación y desarrollo en el servicio de cardiopatías congénitas la ponencia la imparte Israel Valverde Pérez que es el jefe de cardiología pediátrica del centro sevillano perfecto buenos días a todos yo soy Israel Valverde soy cardiólogo infantil en el hospital Virgen del Rocío y hoy me gustaría hablaros de la innovación que se puede hacer en el servicio de cardiopatías congénitas donde nos dedicamos a esto a las malformaciones cardíacas las cardiopatías congénitas son las malformaciones que aparecen en los niños en el momento del nacimiento lo normal que nos encontramos en niños con la falta de un ventrículo o un ventrículo encima de una aorta o la falta de un vaso donde nuestra mayor preocupación es intentar comprender con las técnicas habituales que tenemos de imagen cómo se está organizando este corazón por dónde sale la sangre hacia dónde tiene que ir y esto se lo tenemos que trasladar a nuestros cirujanos para que ellos intenten planificar en su cabeza esto cómo se va a reconstruir y en cardiología probablemente es uno de los áreas donde mayor importa la innovación porque nos dedicamos como una editorial de Circulation decía la cardiología va sobre el flujo nos hemos dedicado durante muchos años a intentar comprender el músculo cómo se contrae pero tal vez si pudiéramos conocer cómo se mueve el flujo dentro del cuerpo saquemos todo el resto de cosas que teníamos que sacar y a partir de eso es por lo que necesitamos a los ingenieros porque llevamos 20 años midiendo diámetros cuando hay otras estructuras como energía cinética energía potencial helicidad vorticidad que no están incluidos en nuestra herramienta clínica y es por lo que necesitamos a los ingenieros una de nuestras mayores preocupaciones de nuestro grupo es extraer todo ese potencial de información que existe en las técnicas de imagen como taco como resonancia para explotarla y sacarle todo el potencial y es en lo que consistimos cuando veis esa imagen de arriba lo que hacemos es segmentar el corazón es decir vamos a centrarnos en solo el corazón ahora mismo no nos interesan las costillas los pulmones sino lo que queremos generar es un modelo del corazón que después podemos decidir a dónde enviamos lo subimos a un pdf para que el cirujano pueda leer el informe lo subimos a una realidad virtual a realidad aumentada lo hacemos con impresión 3D y en eso es una de las áreas donde mayor nos preocupa que es la planificación quirúrgica la planificación quirúrgica basa en esto en sacar la información de una pantalla plana de ordenador y darle al cirujano esto mismo que es lo que se va a encontrar mañana en el campo quirúrgico la diferencia es que sobre este corazón puede ensayar planificar pensar sin el tiempo sin el reloj de la bomba extracorpórea que está corriendo con el corazón del niño parado en el que no tienes tiempo para pensar y donde cada minuto cuenta la diferencia que puede hacer con esto es que no solo puede mirar tocar de hecho es gracioso que los cirujanos no miran los cirujanos hacen esto y tocan porque es lo que hacen en su campo quirúrgico y sobre todo utilizando diferentes materiales podemos ensayar diferentes tipos de parches este corazón lo hicimos para un paciente de Montreal en Canadá que nos pidieron un modelo 3D para planificar este tipo de intervención que inicialmente se había descartado pero que después valorando el modelo 3D se dieron cuenta que podían corregir y nuestro grupo ha sido pionero en liderar esto que es la fusión de imagen porque ya no solo tenemos que ser de un equipo de fútbol o somos de resonancia o de taco o de eco sino que ya por fin las tres imágenes las podemos fusionar en una única imagen que nos da esto por primera vez nuestro grupo ha conseguido imprimir corazones no solo corazón con arterias y con músculos sino con válvulas que es uno de los grandes paradigmas de la impresión 3D así que ya podemos imprimir este fue un paciente de la Evelina London Children's Hospital que nos pidieron un modelo 3D porque no veían cómo iban a aceptar esa CIV porque no se comprendía el aparato subvalvular porque un cirujano tampoco tiene por qué entender la eco que a nosotros nos cuesta 10 años de entrenamiento así que lo que hacemos es que le damos directamente el corazón del paciente que él va a intervenir y en el 2017 nuestro grupo lideró el proyecto más ambicioso que ha habido sobre cardiopatías congénitas e impresión 3D en el que más de 21 hospitales de 9 países nos subían al servidor que tenemos en nuestro hospital las imágenes médicas de aquellos pacientes más complejos que no sabían cómo iban a reparar en un servidor que tenemos en el hospital bajamos las imágenes nos dedicamos a segmentar las imágenes y por paquetería urgente se le hacía llegar en un plazo de 24 horas o incluso antes en función de esto es decir lo que hicimos fue gracias a Gorka Gómez que es el ingeniero de nuestro hospital democratizar la impresión 3D porque una pieza así puede costar unos 2.000 euros que solo se lo pueden permitir a algunos hospitales privados como en Estados Unidos y lo que hicimos fue utilizando impresoras de bajo coste poder bajar el coste de esta impresión a unos 30 euros cosa que cualquier hospital se podía permitir y en lo único que tienes que hacer es enviar las imágenes así que ahora mismo estamos trabajando con los Países Bajos con Portugal con Italia con Reino Unido y lo hacemos desde este hospital otra y el resultado de este estudio es que incorporando a algunos de los mejores hospitales que había en Europa conseguimos modificar la estrategia quirúrgica hasta en un 44% de los casos en las manos de cirujanos ya entrenados es decir un modelo 3D te ayuda a planificar mejor la estrategia quirúrgica y la modificamos hasta en un 44% de los casos mejorando la supervivencia y después dijimos bueno y por qué solo la cirugía por qué no también en el cateterismo este paciente se pidió desde el Gregorio Marañón con el hospital de Salamanca era una señora mayor donde no había opción quirúrgica porque los cirujanos por su morbilidad decidieron esta paciente no se puede valvular no se le puede poner esa válvula aquí así que se nos ocurrió hacer algo que nunca se había hecho que era poner dos estén en la misma paciente uno para dar soporte lo que estáis viendo a la izquierda es lo que se planifica en el modelo durante 5 o 6 horas de ensayo-error y lo que se consigue en 30 minutos ya en un paciente después de haber repetido el caso 200 veces en un simulador cardíaco y fue cuando patentamos por primera vez un simulador cardíaco que es una bomba pulsátil en el que no solo los expertos hemodinamistas pueden planificar estos casos tan complejos sino que los residentes en formación pueden hacer 100 casos antes de tocar el primer paciente y lo único que hay que hacer es que en este simulador se intercambia el modelo cardíaco como si fuera un corazón genérico en el que se puede ir ensayando y hacemos casos clínicos esto es un workshop que hicimos en la coruña donde los residentes ensayan las cosas más arriesgadas que hay que hacer y que necesitan entrenamiento para hacerlo rápido cuando te surge un caso real pero a veces a lo mejor no todos los hospitales tienen un servicio de impresión 3D a lo mejor podemos explorar que es lo que tenéis aquí la realidad virtual la realidad virtual es ponerse una gafa donde no interaccionas con el mundo real sino que está ya inmerso en ese quirófano virtual y donde puede ensayar diferentes cirugías y esta se ensayó para un niño de dos meses que había nacido en Leiden que no estaban seguros cómo corregirlo porque tiene una cardiopatía que se llama un upside down heart y lo que hicimos fue darles esta simulación para planificar qué es lo que tenían que hacer y aquí estáis viendo al doctor Reza José Impur que es nuestro cirujano ensayando una cirugía en uno de nuestros pacientes del Virgen de la Universidad del Rocío en el que se descartó para cirugía porque se consideró que era demasiado grande la CIV para aceptarlo y hay un momento donde el doctor José Impur entra dentro del corazón la ventaja que te da la realidad virtual es que este corazón que es así de chico lo puede ampliar tan grande que te metes dentro y navegas es cuando dice ups esto lo puedo cerrar aquí tengo espacio entre el parche y la aorta y es cuando se da cuenta que lo que se había descartado antes en sesión quirúrgica se puede hacer pero uno de los problemas que hemos visto con la realidad virtual es que cuando estás en tu mundo no interaccionas con el mundo real y es por lo que hemos empezado una colaboración con Mestroni y Microsoft en el que queremos desarrollar una nueva tecnología que se llama la realidad aumentada la realidad aumentada son unas gafas pero es un cristal que lo que te hace es sobreponer superponer un modelo 3D holograma sobre un campo quirúrgico o sobre un campo de escopia lo que nos abre la puerta que nuestros cirujanos o intervencionistas tengan una gafa en el que se le proyecte un mapa de carreteras de cómo es el corazón y cómo lo tienen que operar y el problema que nos encontramos es que todo esto es el ciclo de hype que es que toda tecnología tiene un tope te sientes cómodo después de pasar las expectativas y llega el momento en el que tienes que decidir si seguir 30 años más haciendo lo mismo o tirarte al vacío y empezar por algo diferente y ahí fue cuando decidimos hace dos años planificar lo que es la bioimpresión 3D porque si no no íbamos a llegar a esto que es a resolver uno de los mayores problemas de mortalidad que hay ahora mismo que son las enfermedades cardiovasculares y es que las enfermedades cardiovasculares la mayoría son arterias coronarias estenosadas vasos periféricos estenosadas o cardiopatías congénitas donde ponemos un vaso que es de otro paciente que se restenosa que se calcifica si no es un tejido sintético que no crece o sea que lo que hagamos en un niño a los tres años se ha quedado chico y fue cuando se nos ocurrió proponer utilizar nuestra impresión 3D y los ingenieros para modelar con mecánica de fluidos que tenemos que hacer generar parches vasculares que nos den una estructura adaptada al paciente sobre el que podamos cultivar células del propio paciente y con nuestros ingenieros lo que hacemos es darle el mapa de carretera al cirujano de cómo tiene que corregir una aorta seguro que hay una aorta que es hemodinámicamente más eficiente que la otra y seguro que una al tener menos fricción de fuerza va a tener menos Walshier estrés y esa se va a calcificar menos así que en una de las líneas estratégicas de nuestro equipo es la simulación por dinámica de fluido es comprender qué va a pasar en el futuro y eso se hace con las matemáticas lo que hemos visto es que aunque los dos reparaciones aquí que estáis viendo en este corazón parezca exactamente igual resulta que la corrección extendida tiene mejor dinámica de fluido aunque a nuestro ojo parezca todo exactamente igual luego este es la reparación que tiene que hacer el cirujano pero no la que le salga en la cirugía sino la planificada y esto cómo se hace porque le vamos a dar el parche en 3D simplemente tiene que poner ese parche adaptado a ese paciente suturarlo y ese será el más eficiente y lo hacemos con impresión 3D y con el extra spinning el extra spinning lo que hace es que nos crea una tela de araña donde simula el tejido intersticial similar al colágeno donde las células pueden crecer y vivir porque el agujero que se consigue con FDM es como una ciudad entera para un ciudadano pero aquí las células pueden nacer crecer y vivir y estos parches han sido testeados por la Universidad de Sevilla por el grupo de ingeniería para estar seguros que oye el parche que le pongamos al niño aguante las presiones que tiene que soportar y con el grupo del CAVIMER lo que hemos estado ensayando es cómo cultivar con células madre pluripotenciales que se pueden extraer de la grasa del paciente para diferenciarla en células de músculo liso y estos son los primeros resultados de nuestro estudio donde hemos visto que las células madre pluripotenciales de grasa se pueden diferenciar en células musculares lisas crecen a lo largo del parche no solo están viviendo allí sino que están penetrando por toda la pared del vaso y además tienen capacidad contrastil es decir estamos avanzando a lo que es ya la creación de parches pacientes específicos desde la simulación hasta sus propias células y esto mismo es lo que después se le va a dar al cirujano para que ensaye qué tipo de cirugía es la que tiene que hacer para que la reparación ya no sea un arte la reparación sea un Boeing 707 que es el que se le ha dicho que es el que más eficiente es para llegar a donde tenemos que llegar así que como conclusión me gustaría terminar que la innovación requiere del abordaje multi y interdisciplinar y que la colaboración entre médicos cirujanos ingenieros bioingenieros y biólogos es una realidad que espero en un futuro no sea solo de investigación sino que sean parte de nuestro equipo clínico y estén en las sesiones clínicas ayudando a tomar mejores decisiones porque la innovación no es enseñar unas imágenes que son espectaculares sino es demostrarlo porque es la forma que tenemos de demostrar a nuestros compañeros y al resto del mundo que esto ha pasado por el tribunal de la ciencia no son solo fuegos artificiales y además también tenemos la obligación de enseñarlo a la sociedad que son los que nos están dando todos estos fondos de investigación y esto se consigue porque además es rentable para el hospital porque una pequeña unidad como la unidad de cardiopatías congénitas ha traído más de 750.000 euros de inversión en investigación que han ido a traer a lo mejor de biólogos de ingenieros que ahora son parte de nuestro equipo así que con esto me despido y muchas gracias Muchas gracias por tu ponencia y por ese ejemplo práctico que hemos podido ver vamos a continuar con la jornada hablando de servicios de urgencias los servicios de urgencias como agentes de cambio e innovación una ponencia de María Jesús Sánchez que es la jefa de urgencias pediátricas del hospital universitario Virgen de Rambio Hola buenos días vamos a empezar bueno el título de la ponencia servicios de urgencias como agente de innovación y cambio es fundamental para comprender que los servicios de urgencias son servicios básicos que tienen que prestar una asistencia sanitaria rápida pero que podemos ser pues eso agente de innovación y cambio a lo mejor no al nivel llamativo como otras especialidades pero sí para mejorar pues la atención de los pacientes y desarrollar estas áreas las urgencias pues son un servicio transversal y tenemos una relación constante pues no sólo con las urgencias sino con la hospitalización con los transportes pediátricos con las consultas externas con primarias para mantener este sistema es necesario el trabajo en equipo ya que nos va a mejorar tanto los resultados en salud y haremos unos servicios más eficientes y llegaremos mejor al ciudadano el concepto tradicional de la surgencia pues que las urgencias se dedican a la asistencial este concepto hay que cambiarlo fundamentalmente porque la surgencia no sólo es asistencia sino que tiene que funcionar como otros servicios y para ello tenemos que tener un equilibrio no sólo en la asistencia sino en la humanización la docencia la formación la investigación y la innovación esto no sólo va a repercutir en la calidad asistencial de los pacientes que es tan importante sino en la satisfacción y el desarrollo profesional de los profesionales que trabajamos ya que trabajar sólo en asistencia probablemente no nos llene al cabo de nuestra carrera profesional bueno vino el COVID ha sido un periodo de crisis como todas las crisis pues ha sido una oportunidad de cambio que ha hecho el servicio de urgencias pediátricas pues hemos intentado innovar en este periodo de tiempo tanto en asistencia como en seguridad del paciente formación y docencia y en la atención a la ciudadanía para ello hemos desarrollado el point of care de urgencia a nivel asistencial hemos desarrollado la simulación y hemos desarrollado pues para la ciudadanía pues la información que le ofrecemos muchas veces el llegar a un servicio como el nuestro pues el no tener información pues crea pues disconfort en los pacientes y en los familiares el primer punto que voy a desarrollar es el point of care en urgencia pues se necesita una respuesta rápida al paciente pero esta respuesta tiene que ser una respuesta eficaz para ello como en todos los planos de trabajo es necesario un trabajo en equipo en este caso el post de laboratorio en urgencia lo desarrollamos con el equipo de laboratorio se elaboró un procedimiento en el cual se identificaba tanto el profesional que hacía la técnica como el profesional que la pedía y se hizo mediante petición electrónica es decir que los datos que hiciéramos en el POC se tenían que registrar en la historia clínica del paciente hicimos unas indicaciones muy precisas porque lo que no queríamos que se nos convirtiera este POC en una herramienta sobreutilizada y mal utilizada hicimos unos perfiles de laboratorio para los pacientes que íbamos a emplearlo fundamentalmente hemograma, bioquímica, gasometría y PCR es decir pruebas que la tuviéramos rápido y que pudiera favorecer pues el tratamiento del paciente un acto único estos perfiles los extrapolamos a la herramienta informática para que para que los facultativos que hicieran las prescripciones estuvieran dirigidos en qué perfiles de analítica iban a pedir es decir que si teníamos un perfil infeccioso no se solapara con un perfil metabólico o un perfil pues bioquímico normal lo siguiente que hicimos pues fue formar al personal que teníamos tanto a los médicos como a la enfermería no fue fácil es una técnica nueva que requiere algo de tiempo pero la verdad que con el tiempo y las resistencias al principio pues logramos que la enfermería se motivara y viera que esto era bueno para el paciente y establecimos unos indicadores de calidad lo que no medimos pues no sabemos cómo funciona los objetivos que teníamos con esto eran un objetivo fundamentalmente de innovación organizativa ¿cómo? pues teníamos que mejorar los flujos de trabajo en urgencias sabemos que son servicios de alta demanda que requieren respuesta y pensamos que con el POP pues se podía reducir el tiempo de espera y también podíamos mejorar los tiempos de resolución de los pacientes mejorar el trabajo de equipo con la relación médico-enfermería disminuir la variabilidad de las peticiones a prueba del laboratorio es decir que teníamos unos criterios muy estrictos para mandar esto estas analíticas lo que iba a contribuir a que verdaderamente no se magnificara el número de analíticas que se pedían era importante para mejorar la calidad asistencial percibida por el paciente porque al menor tiempo de estancia en urgencia pues mejora la percepción y también era importante para los profesionales la cola de espera que tiene un paciente para recibir los resultados de una analítica pues estresa al facultativo y además el tiempo de hacer una analítica ronda entre los 40 segundos dos minutos dependiendo que es por lo tanto podíamos resolver muchas patologías en un acto único también pensamos que es una herramienta de innovación en seguridad del paciente ¿por qué? porque íbamos a asegurar el uso de las pruebas diagnósticas en estos pacientes aumentaba la seguridad en el entorno donde íbamos a tardar a estos pacientes iba a disminuir el número de errores y aquí íbamos a controlar el procesamiento de la muestra el mandar la prueba laboratoria la pérdida de muestra y evidentemente pues era una innovación tecnológica todo esto como ha traído pues investigación al servicio actualmente a través de fondos FEDES y a través de fondos FIS se ha hecho un proyecto en el cual provincial en el cual participamos los grandes hospitales bueno grandes Virgen del Rocío Balme Macarena y el hospital 2-1 para implementar el POC y ver la resolución que tiene esta herramienta en el manejo de los pacientes bueno la siguiente más POC que hemos desarrollado pero pongo POC entre comillas pues ha sido con el servicio de microbiología e infectología también es un trabajo en equipo no es un POC propiamente pero sí la rapidez que hemos conseguido en resolver el diagnóstico etiológico determinados infecciones víricas lo asemeja a un POC porque en aproximadamente 45 minutos podemos tener respuesta ¿qué pasa con los pacientes pediátricos? que se nos venía la pandemia encima y el periodo estacional de las infecciones en los pacientes pediátricos y teníamos que dar una respuesta rápida y etiológica que le pasaba al paciente por lo tanto hicimos una protocolización de indicaciones y con microbiología pues nos elaboró un diagnóstico molecular de los virus respiratorios más frecuente la verdad que la colaboración fue espectacular y lo hacíamos mediante dos técnicas una que era manual y otra automatizada esta primera PCR manual de tres dianas lo más importante era pues el diagnóstico del adenovirus las infecciones bacterianas potencialmente graves en los pacientes pediátricos pues hace que los recursos del hospital sean grandes tienes que ingresar al paciente uso de antibióticos pero hay determinadas infecciones víricas como son las producidas por el adenovirus que son simplemente víricas y disminuía pues la tasa de ingreso y de tratamiento y también pues se desarrolló pues la PCR manual cinco dianas que nos incluía además del COVID pues otros virus frecuentes en los pacientes pediátricos pero que tenían una repercusión menor que el COVID aparte de estas dianas se desarrollaron de forma automatizada otros tipos de diagnóstico etiológico una de ellas era la PCR automatizada para las tres dianas que eran vírica SARS-CoV-2 el virus de la gripe y el virus respiratorio sincitial y esta segunda que mejoró muchísimo el tratamiento de los pacientes graves porque en 45 minutos nos hacían un panel con 17 virus además de tres bacterias que era el final ray el post de ecografía llegó la pandemia y llegó que teníamos que diagnosticar a los pacientes pediátricos las infecciones respiratorias son muy frecuentes en estos pacientes y teníamos que evitar fundamentalmente pues la radiación permanente y el flujo de pacientes a través del hospital formamos a todo el equipo de urgencias pediátricas continuamos la formación y verdaderamente pues lo que vamos a conseguir una respuesta rápida disminuir el riesgo de radiación y lo que he dicho antes pues evitar que el paciente vaya de un lado para otro bueno la pandemia en pediatría redujo la frecuentación un 50% teníamos una plantilla con una frecuentación menor y teníamos tiempo para innovar y una de las cosas que está ampliamente definida sabemos que es muy importante pues la simulación es una herramienta tanto de formación como de docencia como en seguridad del paciente estamos acostumbrados a trabajar directamente con el paciente a enseñar directamente con el paciente y esto no es seguro para el paciente por lo tanto hicimos un proyecto de simulación el proyecto de simulación uy ostras perdón hicimos un proyecto de simulación que también fue un trabajo en equipo con formación docencia urgencia y con investigación y a través de FISEVIC nos financió este proyecto nos formamos como instructores fuimos al hospital de Valdecilla e iniciamos pues el proyecto de simulación como he dicho la simulación es una herramienta totalmente demostrada para el aprendizaje tanto de técnico como de habilidades clínicas el desarrollo de habilidades cognitivas y la toma de decisiones las habilidades relacionales y el trabajo en equipo evidentemente la seguridad del paciente la evaluación de los conocimientos de los profesionales que trabajamos y es una herramienta que sirve para potenciar el factor humano que es tan importante en los servicios como en los hospitales y en las instituciones el factor humano es lo que hace que se nos mueva el hospital y que el hospital avance y evidentemente en investigación bueno desarrollamos el programa de simulación en urgencias pediátricas siguiendo la pirámide de Miller que fundamentalmente la base es desde el desconocimiento de lo básico y vamos avanzando y con ello pues desarrollamos fundamentalmente las cinco zonas que existen para el desarrollo de la simulación y las cinco se desarrolló la zona cero en la cual se desconoce cualquier aspecto teórico de lo que vamos a desarrollar pues nosotros nos basamos en nuestro programa fundamentalmente en que se tenía que aprender el manejo de las urgencias y las emergencias pediátricas la zona cero pues fue un curso de urgencias y emergencias en una plataforma Moodle a través de un feedback que teníamos con los alumnos y desarrollamos esta parte pasamos a la zona uno del desarrollo de la simulación que es el aprendizaje de las técnicas y aquí hicimos unos talleres de las técnicas en urgencias más importantes que utilizamos habitualmente los urgenciólogos posteriormente pasamos a la zona dos que es simplemente el conocimiento de determinadas patologías y simular esas patologías es decir pues el manejo de un cho séptico el manejo de una insuficiencia cardíaca y avanzando en el desarrollo tanto del conocimiento profesional pues pasamos a la zona tres que aquí lo que hicimos fueron simulacros en la unidad ya se valora lo que es el trabajo en equipo no solo el trabajo médico sino enfermeras auxiliares todo un conjunto somos profesionales que sabemos manejar la emergencia pero tenemos que hacer y valorar el trabajo en equipo y la zona cuatro que es la última que debemos de valorar es el desarrollo de la simulación en un ambiente real es decir que ocurre una emergencia y posteriormente hacemos un debriefing para ver lo que ha pasado y ver las líneas de mejora pues la simulación es cara es una tecnología cara igual que Israel Valverde pues en la impresión 3D pues hablamos pues con con Gorka Gómez del Instituto de Biomedicina de Sevilla intentamos hacer unos prototipos para no simular directamente en el paciente es decir habitualmente tú vas a hacer una punción lumbar vas a poner una terapia intratecal y directamente vas al paciente existen simuladores pero no son tan perfectos como lo que nos podía ofrecer el IBIS porque fundamentalmente podíamos reconstruir determinadas estructuras anatómicas tanto normales como patológicas y poder hacer técnicas con ellas pues que hicimos pues hicimos reconstrucción de una imagen de resonancia imprimimos una en tres de una columna lumbar se hizo un prototipo con 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 un molde de silicona y con que lo aplicamos pues esta punción lumbar pues se aplica en aprender a hacer punciones lumbares intratecales medición de de la presión intracranial sin necesidad de hacerlo directamente es un proyecto que se acaba de iniciar eh vamos a seguir por supuesto a través de punciones articulares toracocentesis endoscopias y roncoscopias fundamentalmente tanto para los residentes como los eh eh adjuntos jóvenes que que necesitan un aprendizaje bueno y por último eh es importante eh eh innovar eh en todas las áreas eh de de nuestra actividad asistencial y una de ellas pues es la innovación en la ciudadanía el COVID trajo un cambio en la comunicación del paciente no teníamos eh ni podíamos tener el contacto que teníamos antes con el paciente y además los servicios de urgencias suelen ser sitios entre comillas un poco caóticos que la información que le llega a la familia de dónde está de qué se le va a hacer en esa área pues no no es la adecuada para ello nos pusimos como objetivo que también trabajamos en equipo con el equipo de urgencias de ciudadanía y de comunicación e hicimos una cartelería que ahora lo mostraré una cartelería amplia que lo que pretendíamos era facilitar los flujos de pacientes a través de las urgencias identificar a los profesionales de la atención que a veces no sabes con quién estás hablando eh informar a los pacientes y los familiares eh porque hay algunos momentos que no no encuentras a alguien que te que pueda hablar contigo tanto directamente como a través de la información a través del código QR y además con todo ello lo que pretendíamos era mejorar la satisfacción del paciente que es un estrés estar en urgencia y más sin información y disminuir las agresiones a los profesionales que muchas veces están motivadas por esa desinformación se elaboró una cartelería con un texto ya os digo entre ciudadanía y comunicación en el cual señalamos dónde se encontraba el paciente la ubicación señalábamos los circuitos que simplemente en vez de líneas como eran pacientes pediátricos pues decidimos unos iconos pediátricos se hicieron unos iconos unos pictogramas de los profesionales que iban a atender a los pacientes unas pequeñas explicaciones pero para que cada uno en cada momento supiera dónde estaba y a través del código QR lo que intentamos es que los pacientes se pudieran descargar información adicional que podría ir desde el lístico de urgencia o simplemente pues recomendaciones pues después de hacer poner una férula misma toda esta cartelería está dispersa por todas las urgencias pediátricas y hasta ahora pues no hay como conclusiones pues tenemos que sacar que la crisis es una oportunidad de cambio e innovación que el crecimiento viene a través del trabajo en equipo que las urgencias no son solo urgencias sino que es algo más y que es necesario medir los resultados en salud para objetivar los cambios en los servicios muchas gracias bien pues vamos con la que va a ser la última ponencia antes de la clausura una ponencia sobre la mejora de la eficiencia y los resultados en salud desde la farmacia hospitalaria la ponente Sandra Flores Moreno que es la jefa de farmacia hospitalaria del hospital universitario Virgen del Rocío muchas gracias gracias por la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo cuál es la visión de un servicio de farmacia hospitalaria para la mejora de la eficiencia de los resultados en salud en un centro hospitalario llevamos años en el sistema nacional de salud inmersos en un proceso de cambio de cambio para acercar intentar acercar mucho más el sistema sanitario al paciente centrarlo en él obtener mejores resultados mejorar la calidad percibida por los pacientes un sistema sanitario que sea capaz de incorporar innovaciones y que a su vez siga siendo sostenible y esto no es ajeno en los servicios de farmacia en nuestro caso estamos también inmersos en ese cambio hacia un modelo un servicio que incluya la evaluación de las necesidades del paciente nuestras líneas estratégicas van enfocadas a dar respuesta a esa necesidad del paciente necesidades que han sido identificadas junto con el resto de clínicos pero sobre todo con los mismos pacientes líneas estratégicas que intentan medir y no deja de ser complejos los resultados en salud no solo de un fármaco no solo de una estrategia sino de todos aquellos procesos farmacoterapéuticos que tienen lugar en nuestro centro sanitario abogamos por el análisis exhaustivo de los datos los servicios de farmacia hospitalaria en general son servicios con mucha información perdón con muchos datos pero con muy poca información nos falta poder tratar poder abordar esos datos de una manera integral obtener información información que nos va a permitir gestionar el cambio no solo de nuestros servicios sino de muchos procesos dentro de nuestro hospital y además un modelo enfocado a la medida continua del impacto que tienen las estrategias que se realizan en la eficiencia eficiencia entendida como un concepto global no hablamos solo de la reducción del gasto en otros medicamentos como suele ser habitual sino que intentamos dar un paso allá y mirar cómo la modificación de un proceso farmacoterapéutico puede afectar a los distintos procesos que están teniendo lugar en nuestro centro en resumen trabajamos en equipo con objetivos compartidos con el resto de profesionales y con los pacientes enfocados a mejorar los resultados en salud y la eficiencia y con el convencimiento de que la investigación aplicada nos va a permitir dar respuesta a las necesidades a las necesidades de los pacientes pero también a las necesidades de nuestra organización sanitaria les traigo aquí un ejemplo para que vean cómo trabajamos centrado en las innovaciones que hemos conseguido en los últimos años en la optimización del uso de antimicrobianos en concreto en el uso de antimicrobianos en los tratamientos intravenosos domiciliarios los denominados procesos OPAC esta forma de tratamiento nos va a permitir que pacientes que tienen la necesidad de recibir un tratamiento antimicrobiano intravenoso durante un periodo de tiempo prolongado y cuyo motivo de ingreso es única y exclusivamente recibir dicho tratamiento que lo reciban con las mismas garantías de eficacia y seguridad en su domicilio que se lo estuvieran recibiendo en un ámbito exclusivamente hospitalario pero permitiendo con ello reducir estancias hospitalarias reducir los riesgos asociados a una estancia hospitalaria mejorar la calidad de los pacientes la calidad de vida de los pacientes la percepción de calidad de los mismos y como no optimizar los recursos que disponemos en nuestro centro esta es la foto de como está estructurado el procedimiento OPAC en el hospital Virgen de Rocío un procedimiento que se inició en agosto del año 2012 tenemos capacidad actualmente para dar respuesta a 14 pacientes simultáneos en su domicilio para ello contamos con dos enfermeros domiciliarios y dos enfermeros hospitalarios que permiten dar respuesta durante 24 horas a la demanda de los pacientes es un proceso coordinado por dos médicos expertos en enfermedades infecciosas con la colaboración que no puede ser de otra manera de interconsultores en el resto de áreas clínicas para la selección la identificación y selección de qué pacientes van a ir a este programa que hace el servicio de farmacia pues evidentemente asume la preparación individualizada esto es algo que diferencia el OPAT de nuestro centro respecto al de otro preparamos de forma individualizada el 100% de las mezclas necesarias las dispensamos pero también asumimos la parte de investigación que va a permitir seguir ampliando estos OPAT estos procedimientos a otras patologías y a otros pacientes en nuestro caso además el servicio de farmacia hospitalaria es quien da soporte al OPAT tanto de nuestro centro como del otro centro de referencia de la provincia todos los agentes que ven en la diapositiva somos los responsables estamos implicados en el seguimiento de los pacientes y es un programa que funciona 365 días al año 24 horas al día ¿cuáles son los resultados obtenidos? pues desde desde hace nueve años que iniciamos esta andadura hemos incluido algo más de 2.345 pacientes en tratamiento antimicrobiano intravenoso domiciliario ¿con qué resultados? pues con un resultado equiparable a los obtenidos con la de la hospitalización convencional de hecho la tasa de éxito se sitúa todos los años en un porcentaje superior al 98% y el porcentaje de reingreso apenas llega al 1% año tras año de manera sostenida ¿equivale esto a una mejora de la eficiencia? sí sin ningún tipo de duda aquí pueden ver las estancias equivalentes que nos hemos ahorrado como centro en los nueve años de vigencia de este centro de este programa cuando esto lo trasladamos a las estancias evitadas directamente ¿cuáles son los números absolutos de estancias que estamos evitando en nuestro hospital? vemos que por ejemplo en el año 2020 que ha sido el año que por razones obvias menor número de pacientes ha tenido en este programa pues hemos evitado algo más de 3.000 estancias en nuestro centro cuando valoramos años anteriores con tasas de inclusión mucho más estables en el tiempo lo que vemos es que normalmente un año se suele evitar algo más de 4.000 estancias en nuestro centro si hacemos un balance económico de la inversión que requiere este soporte y lo que se ahorra obtenemos ahorros anuales que superan los 3 millones de euros directos para el hospital Virgen del Rocío es por tanto una estrategia sobre la que tanto el servicio de infecciosos farmacia y el propio hospital apuestan para seguir ampliándola ¿y qué necesitamos para seguir ampliando esta estrategia? necesitamos conocer conocer aspectos críticos de los medicamentos como la seguridad la optimización de la frecuencia de administración los equipamientos necesarios la estabilidad ¿para qué? para poder incluir nuevas moléculas en este proceso y con ello nuevas patologías y un nuevo tipo de pacientes ¿qué hace? en este caso el servicio de farmacia el servicio de farmacia es el responsable de realizar los estudios PKPD farmacocinéticos farmacodinámicos que permiten optimizar los regímenes de dosificación entendemos que la evidencia para tomar las decisiones tiene que ser de la mayor calidad y por tanto estos estudios son en todos los casos ensayos clínicos fase 2 liderados por profesionales del servicio de farmacia todos ellos en los tres últimos años hemos puesto en marcha tres ensayos clínicos de este tipo han obtenido financiación en las convocatorias públicas ¿qué vamos a poder hacer cuando conocemos los parámetros PKPD de un medicamento? vamos a poder optimizar los intervalos posológicos para poder hacer que esta molécula se incorpore al programa de tratamiento domiciliario así por ejemplo medicamentos que en el tratamiento convencional requieren administrarse en perfusión continua o cada cuatro horas que suelen ser ritmo de administración o intervalos que dificultan su paso al tratamiento domiciliario podemos averiguar o intentamos analizar si una dosis diaria o una dosis cada doce horas podría ser igualmente eficaz y seguro para el paciente estos estudios mejoran sin ningún tipo de duda la modalidad de administración y como digo van a permitir y de hecho lo están haciendo ampliar el programa aquí tienen por ejemplo el último de estos tres ensayos que acabamos de publicar recientemente en el que lo que se evaluó es si la combinación de Sestriasona en piscilina un tratamiento de referencia para el manejo de los pacientes con endocarditis podría ser administrado cuáles eran sus parámetros farmacocinéticos farmacodinámicos su perfil para poder ser administrado en domicilio porque esta combinación requiere con la pauta habitual utilizada en el centro hospitalario que el paciente reciba por una vía una perfusión continua y por otra vía una perfusión cada 8 cada 12 horas esto no es viable en el domicilio del paciente los estudios PKPD que se han hecho con voluntarios sanos nos han permitido establecer que una dosis única diaria de ambos medicamentos es igualmente efectivo y seguro para el manejo de la patología hay que recordar que los pacientes con endocarditis una vez que están estables permanecían ingresados seis semanas en nuestro centro hospitalario ya hemos implementado el tratamiento de estos pacientes en su domicilio ¿qué más hacemos? estudios de estabilidad que nos van a permitir optimizar la preparación y la dispensación de los medicamentos el tiempo de enfermería del servicio de farmacia pero también de esas enfermeras que acuden a los domicilios de los pacientes y además nos va a permitir evaluar la viabilidad de combinaciones si que en el caso de no poder identificar los parámetros PKPD que nos permitieran ajustar las posologías a este entorno domiciliario tenemos también una alternativa que es evaluar si las combinaciones de dos tratamientos de dos medicamentos que necesitan ser administrados de forma simultánea para no tener dos vías podemos hacerlo de manera conjunta también en este caso se han elaborado estudios que han permitido incrementar de una manera considerable el número de moléculas incluidos en este programa y con ello las patologías así por ejemplo pueden ver en la diapositiva los fármacos que actualmente los dispensamos cada 48 horas en base a este tipo en base a este tipo de estudios el programa TADE o el programa OPAC del Virgen del Rocío se caracteriza además por tener un seguimiento individualizado diario y exhaustivo de cada uno de los pacientes que está incluido en este OPAC un seguimiento que es realizado tanto por el equipo de enfermería como los clínicos responsables como el servicio de farmacia cada uno desde su ámbito de competencia ¿qué nos está permitiendo este seguimiento exhaustivo? pues realizar en el entorno de los propios programas TADE estudios prospectivos sobre eficacia y seguridad de nuevas moléculas así por ejemplo es el único programa mundial que ha incluido antivirales intravenosos en los programas de administración domiciliaria también la administración de antifúgicos en dichos programas esta opción esta evaluación hace que por ejemplo podamos estar tratando en el domicilio a pacientes hematológicos inmunodeprimidos es necesario evaluar si era viable lo es es necesario seguir investigando para ampliar la selección tenemos en marcha o vamos a iniciar junto con la unidad de medicina interna y la unidad de infecciosos el proyecto el proyecto Oscar que es la administración de tratamiento antibiótico subcutáneo domiciliario vamos a tener un grupo de pacientes cuya única indicación de motivo de ingreso es el requerimiento de administrar un antibiótico pero que por motivos clínicos además ese antibiótico no puede ser intravenoso el proyecto Oscar que está muy dirigido a pacientes frágiles a pacientes en unidades de cuidado paliativo como digo los hemos iniciado prácticamente hace un par de meses y esperamos en breve tener resultados aunque estamos convencidos que sin ninguna duda vamos a cuantificar una mejora de la calidad de vida y de la calidad de la asistencia percibida por parte de los pacientes vamos a seguir también seguro ahorrando en estancias hospitalarias con qué me quedo de todo esto con el deseo de que haya sido capaz de transmitir qué significa actualmente la innovación en el servicio de farmacia de nuestros centros tenemos la innovación como una participación en equipos multidisciplinares nada de lo que han visto sería posible sin la colaboración estrecha con los equipos con los equipos clínicos con el deseo de que la farmacia del hospital tiene que ir más allá del hospital hemos dado respuesta a un tipo de paciente que puede beneficiarse de los recursos hospitalarios en su propio domicilio tenemos otro reto en el sistema sanitario los pacientes crónicos los pacientes pluripatológicos la farmacia del hospital debe de ayudar a dar respuesta a ese incremento de demanda asistencial y de recursos y debe salir más allá de los muros de un hospital tenemos que empezar a aprender a evaluar la eficiencia más allá de los medicamentos o sea la farmacia hospitalaria no puede quedarse en estudios farmacoeconómicos de cuánto se disminuye o no un medicamento tenemos que ser capaces de mostrar esos datos de transmitir que la eficiencia en la farmacia hospitalaria va a llegar a muchas más allá que la propia farmacia nos deben de guiar la mejora de los resultados en salud como guía de nuestras actuaciones y tenemos que seguir convencidos de que tenemos que convertir la inmensidad de datos que tenemos en todos nuestros servicios de farmacia en información información imprescindible para la mejora del hospital y nada más muchísimas gracias muchas gracias por la que ha sido la última ponencia de esta jornada hospital innovador Virgen del Rocío vamos ya con la clausura que va a ser impartida por María Ángeles García Rescalvo que es presidenta de la Agrupación Territorial de Sedicen Andalucía y aquí encedo la palabra Buenas tardes a todos para mí es un honor y un placer estar aquí y quiero dar la gracia a la redacción médica e igualmente a todos los coparticipantes que han hecho posible esta sesión y sobre todo quiero destacar que el objetivo de la Agrupación de Andalucía en Sediza es profesionalizar como bien decía antes Patricia a los directivos de salud de nuestra región de Andalucía que duda cabe que ha quedado patente la importancia tanto en el periodo COVID como en cualquiera de nuestros ámbitos de trabajo de los equipos multidisciplinares y además y además queremos fomentar el liderazgo participativo desde nuestra agrupación quiero recordar una frase de fomento de trabajo en equipo en la que últimamente se ha cobrado muchísima más importancia durante la pandemia y es que todos nosotros juntos sumamos muchísimo más que de forma individual quiero destacar sobre todo tres factores claves respecto a la profesionalización de los directivos sanitarios en Andalucía que son formación compromiso y responsabilidad respecto a la formación estamos trabajando por la detección de necesidades de los directivos en salud tanto a nivel micro como meso como macro y además en favorecer y fortalecer la equidad y la transparencia dentro de todos los equipos directivos respecto al compromiso queremos fomentar el que se aumente el reconocimiento de los directivos en salud y además difundir la responsabilidad social corporativa todo lo que es el desarrollo del sistema sociosanitario que hemos visto tan relevante durante la pandemia y además la participación activa que queremos también aumentar de pacientes familiares y profesionales nuestro triángulo diana en nuestras organizaciones sanitarias respecto a la responsabilidad queremos destacar el auge de la medicina basada en el valor el Aichon y además caminar hacia la excelencia con el desarrollo de las TICS de la parte económica la parte asistencial o de la parte bastante difícil de gestión de recursos humanos además también no podemos olvidarnos de el Big Data y la inteligencia artificial y sobre todo de la innovación y la investigación como bien ha quedado aquí patente como bien decía Darwin no sobrevive el que es más fuerte sino el que mejor se sabe adaptar o la otra versión de que la inteligencia es la capacidad de adaptación a lo nuevo con lo cual durante todo este tiempo de pandemia hemos aprendido a adaptarnos es cierto que de esta crisis tenemos que hacer todo una oportunidad y además tenemos mucha ilusión en favorecer lo que es el desarrollo del directivo sanitario en Andalucía para terminar quiero felicitar quiero agradecer y quiero reconocer tanto a los gestores mandos intermedios cargos y restos de profesionales de este hospital innovador y de este hospital del futuro y a su frente a nuestro amigo don Manuel Molina y felicitar a todo el Virgen del Rocío por la jornada de hoy muchísimas gracias muchas gracias por tus palabras en la clausura por mi parte y por la de todo el equipo de redacción médica solo me queda agradecer a los ponentes que han estado aquí además presencialmente les agradecemos el esfuerzo y también por haber compartido todas estas ideas reflexiones que seguro ayudarán tanto al propio hospital como a la sanidad andaluza y también como al resto de compañeros del sistema sanitario de toda España seguro que sí agradecer también el auspicio a la Sociedad Española de Directivos de la Salud a SEDISA y a los patrocinadores a Air Liquide Beringer Lingenheim Carburos Médica y Sanofi su apoyo para que hayamos podido estar aquí muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro bueno bueno y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.